El Antropólogo Obviamente, ese señor Don Juan, como se llame, era experto en el asunto. El Antropólogo no sabía ni papas. Y en el momento que tiene un gajo de pillote en el estómago, todos somos animales. Ahí no hay academia, ni hay estudios, ni hay nada. Ahí hay la experiencia que uno tenga con los estados de conciencia. Por supuesto, lo que hizo Don Juan fue ponerle un pie encima. En ese mismo momento, allá en la Universidad de California, le dijeron, o huyes de esa situación y te mantienes aislado, separado del objeto de estudio. Porque un académico no debe integrarse con el objeto de estudio porque entonces lo secas. Le da un giro. O intégrate con quien te es el club y entonces ya ni sueñes con ser académico, ni con dar clases acá, ni mucho menos. Eso fue lo que pasó. ¿Burro, Burri? ¿Te puedo hablar de eso? Sí, Carlos tenía tremendos choques con el mundo occidental al cual se había criado en él, con su esposo, la que tenemos nosotros, la mayoría, ¿no? Era así. Y por eso cuando uno lea a Carlos, se identifica mucho con él, ¿no? Y de repente, Don Juan le pone una alternativa, ¿no? O sea, dos alternativas. O aprendes lo que yo te voy a decir sin que me cuestiones. A mí me interesa todo el bajaje de conocimiento que traes. Simplemente escucha y haz lo que yo te digo. O vete y Carlos se va. Durante tres años se va. Dice, no puedo aguantar el mundo de Don Juan. Yo no puedo dejar a mis amigos, no puedo dejar mi estilo de vida, mis comodidades, bueno, ni siquiera mis creencias, ¿no? Porque ahí estamos cómodos, ¿a poco no estamos cómodos, no? Estamos todos ricos, ¿no? Me va a portar muy bien, ¿sí? Cuando me muera, voy directo al cielo y se acabó. Pero Don Juan vino a mover todo eso, ¿no? Inclusiva el lector le mueve, como me pasó a mí y quizás cuando ustedes. ¿Entramos al libro? Sí, pero quiero mencionar unas palabras de este libro, precisamente. Bueno, una palabra de Don Juan, no sé dónde está. Tú mismo me lo mencionaste, Don Juan dice yo. Tú dices que yo soy Jackie, ¿cómo fue la historia? Ah, aquí está. Cuéntanos eso. Sí, sí, en la parte que dice, pero usted es Jackie, ¿no? No, no, Juan. Dice, ¿quién sabe eso? Ah, pero se supone que usted es Jackie, usted me dijo. Sí, pero realmente no sabemos, ni sé yo mismo ya quién soy, porque ya he borrado mi historia personal. Entonces, esa es una de las pruebas que yo he encontrado, de que quizás no era Jackie, Jackie, étnico Jackie, ¿no? Sí. Yo me sigo inclinando por el asunto de que él se crió en el sur. Era Mayas. Sí, es la impresión. O sea, allá en aquella época, y en ciertos libros muy antiguos mayas, aquí Che, por ejemplo, que son del norte de Guatemala, sur de México, se le dice Jackie a todos los mexicanos, a todos los que no sean mayas. Eso está bueno. Entonces, don Juan era un Jackie, pero cuando fue creado a la fuerza, cuando el porfirio de Dios se llevó, en la guerra Jackie, se llevó miles, miles de Jackie, caminando como animales. Murieron miles en el camino, hombres, mujeres, niños, ancianos, todo. Ahora, a piscar a Enequén como esclavos. De ahí va Don Juan Chiquito. Entonces, quizás no era Jackie, Jackie étnico. Porque hay gente que se ha ido a vivir con los Jackie y dice, yo no encuentro nada de lo que dice Carlos, que es Jackie, que es Jackie. Sí. De hecho, cuando tú analizas su vocabulario y demás, eso parece más del sur, de la zona maya que de la zona del norte. Ahora, creo que también lo que Don Juan le está diciendo con esto es que cuando a uno le entra el camino del chamanismo, uno tiene que olvidarse de las etnias. Por ejemplo, yo pertenezco a la etnia occidental cristiana, eso tuve que olvidar, no sé, quise entrar al chamanismo. Caribeña. Sí. Variante tal y más cual. ¿Quién? ¿Quién sabe cuál fue, no? Variante tal y más cual. Y así pasa con todos. Sucede que en la medida en que vamos incorporando esquemas que nos definen socialmente, en esa misma medida nos vamos limitando. Ya no crecemos más, ya lo que hacemos es repetir estereótipos para qué. Para ser aceptados socialmente, para que los demás nos reconozcan. El ser humano tiene un gran componente social. De hecho, en la doctrina torteca, en la visión torteca del mundo, se dice que el individuo no existe. No concluen esa palabra en la lengua náhuatl, por ejemplo, y tampoco en la maya. Una palabra como individuo en ese sentido no existe. La palabra más parecida en náhuatl, ¿cuál es? Tlaca. ¿Qué quiere decir qué cosa? Una mitad. Es decir, está muy claro que este ser, este individuo, por decirlo así, en realidad es una mitad de algo, es una parte de algo, pero es función de, función de qué. El individuo es una función social. El individuo no existe sin el contexto de la sociedad, sin ese referente social. Esa es la visión anáhuatl. Anáhuatl. Una prueba de ello. Una prueba de ello. Es que todas nuestras definiciones nos las damos en alguna lengua. ¿Sí o no? Incluso cuando estamos solos y queremos pensar, nosotros no pensamos en lengua. Pensamos en una lengua determinada, que es nuestra lengua natal generalmente. Y esa lengua no la construimos nosotros. Esa lengua es una construcción social. Por lo tanto, entró a nosotros con un montón de significados que son de consenso social. Una característica de la percepción es que una vez que entran, como estaba Leandra, una vez que entran ciertos significados que nos parecen habituales, los demás empiezan a reconocer esos significados y empezamos a comunicarlos. Estos se hacen implícitos. Es decir, dejan de ser explícitos y se hacen implícitos. Los damos como sentido común. O como decía acá, imperativos categóricos. Estos son imperativos. Esto es categórico. Tiene que ser así porque así es nuestra constitución casi de ser biológica. No es cierto. Son imperativos culturales. Y en otras culturas son muy diferentes esos imperativos. Pueden ser hasta contrarios. Luego, si queremos entrar en el camino del chamanismo, que es el camino del descubrimiento de nuestra energía, y por lo tanto de nuestra constitución animal primero, de nuestras posibilidades energéticas, de nuestras posibilidades natales y evolutivas, nosotros tenemos que limpiarnos un poco de manera higiénica, tenemos que limpiarnos de los consensos sociales que hemos establecido. Eso no significa romper los consensos. Porque para comunicarnos tenemos que seguir usando los consensos. Pero significa sacar de ese subconsciente todas esas definiciones y todos esos acuerdos a los que llegamos. Que ya no estén en nuestro interior de manera tácita. Hacernos explícitos. Tienen que ser explícitos. Tenemos que saber que las cosas son así porque queremos que sean así. No porque la naturaleza nos dijo que fuera así, ni porque un espíritu nos dijo que fuera así. Eso se llama desatino controlado. Hablando del desatino controlado del otro día, a ver, tú eres el desatino controlado, que es muy bien. Tú eres el desafinado. Eso es el desatino controlado. Hacer como que no estamos locos y seguirnos comunicándonos, pero sabiendo que finalmente es una locura. Un universo infinito. Poner una frontera y decir, esta es la verdad y todo lo demás debe ser mentira, o no me interesa, o es una fantasía. Bueno, arrancamos con la historia del navalismo, o empiezo con el mismo. ¿Cuál era la primera parte del programa? Esa, la historia del navalismo. No, pero eso lo vimos la semana pasada. Hoy queríamos tocar otra cosa. Activos vivientes. Sí, no es exactamente lo mismo que la historia del navalismo. Sí, porque la semana pasada estudiamos la historia desde el punto de vista formal, de cómo se separaron los continentes, más o menos. Es decir, ponte cómodo, hombre. Atenco. Cómo bajó el nivel del mar, y los continentes quedaron aislados, y entonces, digo, subió el nivel del mar. Esa historia es muy bonita, porque nos va hablando de ciertas pautas, en el transcurso del tiempo. Estas pautas fueron recogidas por la tradición anahuaca, en el tema de los soles. Ustedes saben que los anahuacas dividían la historia en soles. ¿Cuántos soles hay en la historia? Cinco soles. Cinco es un buen número. Significa que, al terminar el quinto sol, ¿qué empieza? Primero, una nueva serie de cinco soles. ¿Por qué cinco soles? Porque eso es un tema que vale la pena. Porque ese número lo van a encontrar mucho de Chamaní. ¿Por qué cinco soles? A ver, es una razón natural. Precisión de los equinoccios. ¿Eh? Porque son los cinco puntos. Sí, son cinco puntos, pero ¿por qué hay una...? Tú lo sabes. ¿Se se llama un ciclo? ¿Por qué los ciclos masivos, grandes de la historia anahuaca, tienen el número cinco por medio? Eso refleja el movimiento de un planeta. Menos. Menos. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso es lo que más antes que no quiera... No, eso no te meto ahora. Vamos a hacerlo más sencillo. Sucede que... Si aquí tú tienes el Sol, aquí tienes Venus y aquí la Tierra. Fíjate. Suceden varias cosas. La primera es que tú no puedes ver a Venus en medio de la noche. ¿Verdad? ¿Cuándo puedes ver a Venus? En el amanecer. Solo al amanecer, al atardecer, porque a la medianoche de la Tierra, miren, esta es la medianoche, Venus siempre te va a quedar en la región del Sol. Venus nunca va a estar por acá. Está dentro del sistema solar, por respecto a la Tierra. ¿Tú sabes otra cosa? Venus le da la vuelta al Sol en 224 días y la Tierra en 365 días. Quiere decir que si Venus y la Tierra se alinean aquí, a los 224 días, Venus vuelve a estar acá. Pero la Tierra, ¿por dónde va a estar? Va a estar acá. ¿Ven? 224 días. Otros 224 días después, Venus vuelve a estar acá. ¿Pero dónde va a estar la Tierra? Está allá. Pues, quitamos esto, va a estar acá. Estos son los puntos de la Tierra. Por lo tanto, para que se empaten los años de la Tierra, Venus tiene que pasar 8 años terrestres, 8 por 365 es igual a 5 años menos signos de 584 días. Así que, a la vista, para que se vuelvan a empatar, tiene que pasar 584 días. Y por supuesto, si tú tienes un año de 584 días, aparece en Venus y un año de 365 en la Tierra, tienes que multiplicar de Venus por 5. Y eso te pinta la figura del espectáculo o la entrega de 5 puntos. El espectáculo, ¿no? ¿A qué le recuerda? Es... ¿Sí es el espectáculo? ¿Luzbel? Y se guía así. Oh, Lucero, a la mañana como caíste. Tú que guiabas a las naciones. El poráculo de la mañana. A mí te llamaban... ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Luzifer, no? En el apocalipsis, Jesús asume el simbolismo, dice, yo soy el lucero de la mañana. Para que quede claro que yo soy luzbel, yo soy lo que me quieran llamar, y yo soy uno, no soy dos. Ese dualismo esquizofrénico de lo que esté anodora no estaba en la mente de Jesús. ¿Por qué la asumió? Digo, yo soy luzbel. ¿Ok? Ahora bien, ¿Alguna cuestión? ¿Vamos? De manera que si tú haces ciclos terrestres calentarios y quieres sincronizarlos con Venus, no te queda más remedio que caer en ciclos quinarios. Estos ciclos quinarios son los únicos que te van a permitir sincronizar, pero si usas otro número, 4 o 6, lo que tú quieras, Venus va a quedarte fuera. Siempre. Porque esto es el mínimo, pero aquí lo empezamos a multiplicar y siempre va a ser divisible por 5. No queda otro modo. El sol tenía una duración de 5200 años. Alguien me dice ¿por qué dura eso? ¿Un sol cosmobónico? Un sol largo. Sol, o tonáctio, es una palabra que se refiere a varios tipos de ciclos. No solo a los largos, también se usa para ciclos más pequeños. Si buscas en la fuente van a ver que hay soles desde 23 años hasta 102.000 años. Son mencionados en la fuente de Anáhu. Porque yo estoy hablando ahora específicamente que es el sol que le da forma a la historia. Duraba 5.200 años. ¿Quién me dice? ¿Tú te acuerdas por qué? No, no. A ver, muy sencillo. ¿Tú te acuerdas, Julio? ¿Por qué el 5200? Es una quinta parte de los 26.000 años. ¿Cuántate por qué? Es una quinta parte de los 26.000 años de la precesión de los equinoccios. Esta parte. Sí, ¿no? Es decir, hay un gran ciclo. La Tierra tiene un... La Tierra con respecto al Sol no gira, es decir, si esto son los rayos del Sol, el giro de la Tierra no es perpendicular, sino que está ligeramente inclinado en 23 y medio grados. Bien, eso establece, esos 23 y medio grados establecen los trópicos de Cáncer y de Capricornio. Es decir, la franja tropical. Ahora, este giro, esta inclinación de la Tierra gira. Y gira en 26.000 años. ¿Ves? Promedio. En realidad no tiene un número entero porque es una espiral en el espacio. Así que 26.000 años es un número muy bueno. En la ciencia se habla desde 25.900 pico hasta 26.000 y pico también. 26.000 es un número preciso. Si lo divides en 5, eso te da 5.200 años. Pero esto es de lo grande a lo chiquito. Ahora vamos al revés. Ustedes saben que el calendario sagrado de Anaoba, por decirle calendario sagrado yo le llamaban tonal o paubali. ¿Y cuánto mide? ¿Y cuántos días 260 días? 260 quines o tonales como se veía en Anaoba. ¿Bien? 260 días calendarios. Pues bien, si tú tienes un año de 260 días que es lo que le daba el nombre a la gente, es decir, el día en que tú la hiciste y te da la nombre. Pero además tienes un año de la naturaleza de 345 días. ¿Cada cuánto tiempo se empatan a dos ciclos? 52 años. 52 años. Y eso se llama el ciclo sagrado o el ciclo de fuego nuevo. 52 fuegos nuevos. ¿Bien? Pero si tú estás usando años de Venus se sincroniza con la Tierra a 365 días. Pero sabemos que el año terrestre en realidad mide 6 horas más. ¿Sí o no? 365 y casi 6 horas. Casi 6 horas. Pues bien, esas casi 6 horas. ¿Cuántos días conforman a 52 años? A ver, cada año la Tierra excede 6 horas. 365 y cuarto. Casi, casi cuarto. A los 52 años ¿cuántos días de más? 13 días. Quiere decir que el año de la naturaleza te mide 52 años más 13 días con respecto a los 52 años caliméricos. Para que estos 13 días completen un tonal powale y tiene que pasar ¿cuánto tiempo? Es muy sencillo. Lo único que tengo que hacer es dividir dos 60 entre 13 que me da 20. Y ese 20 multiplicarlo por 52 que me da 1040 años. A los 1040 años ¿qué es? Sincronicé el ciclo de los 52 años con los años trópicos de la Tierra. Más el tonal powale. Es decir, tonal powale año trópico y ciclo de 52 años solo se suman a los 1040 años. Solo se sincronizan. Solo ahí pueden empezar los tres ciclos en el mismo día. Mientras tanto no van a empezar en el mismo día. Este ciclo está representado con los 10 y 10 fuegos nuevos que aparecen en la pierda de los soles. Es 520 a los 520. Ahora bien, en 1040 años si tú además vas a sincronizar los 584 días de Venus para no hacerse de todos, quiero decirles que tienes que multiplicar esto por 5 y entonces se desincroniza además el planeta Venus. El resultado son los 5200 años que ya vimos. En otras palabras, la cantidad de 5200 años sincroniza la Tierra con Venus y es un quinto del ciclo de precesión de los equinoccios que es ese año galáctico, año magno también se llama, que es sumamente importante desde el punto de vista simbólico. Ahora bien, eso es la explicación de por qué los soles son 5 y cuando comienza el sexto en realidad es el primero en una nueva serie de 5, no puede quedarse en el 6, en el 7, no, 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 tiene que ser en paquetes de 5. Si aplicamos esto hacia atrás encontramos una cuestión muy interesante. El calendario se organizaba en paquetes de 5200 años Túnez, ¿podriste hablar de los años Túnez? No. Bien, 5200 años Túnez. Digamos que por esta época está terminando el quinto sonido. Si nos vamos 5200 años hacia atrás llegamos al año 3122 a.C. Esto establece el periodo histórico para el comienzo de Anahuaca y de hecho físicamente ahí cuando empieza a encontrarse evidencia de Anahuaca. Si nos vamos a Perú ya en esa época hace 5.000 años ya había pirámides, calzadas, en fin, ya había una civilización avanzada. En Anahuas no se ha encontrado nada ni parecido porque lo volvieron que todavía no estaban pero mi impresión es que es por falta de exploración no por falta de hechos porque la distancia cultural entre Perú y México siempre fue pequeña no se puede pensar en más de 1500 años hasta que aparecen los Olmecas es demasiado. ¿Ves? Dime tu nombre por favor. Juan Domingo. Juan Domingo. ¿Te parece, Juan? Bien, creo que quedó entendible más o menos a muy grosso el tema de eso. Esto lo sacaba eso primitivo antiguo arranca con eso. Si a esto le sumamos otros así dice la academia es decir nos vamos al 8300 siglo 84 antes de Cristo encontramos un punto muy importante que fue la creación del maíz. Si lo sumamos otro nos vamos a un punto histórico en que quedaron separados los continentes. así que la historia física de los continentes de la cultura quedó reflejada del calendario de Anáhuac lo cual es lógico porque debería ser de otro mundo. Es lógico. Si aplicamos el calendario de Anáhuac a la historia del mundo nos va a dar cosas muy interesantes y si lo aplicamos a la historia de Anáhuac nos va a dar cosas todavía más interesantes. Algo de lo que no está teniendo en cuenta a la academia y es una lástima es que con su obsesión por las fechas y por los ciclos los antiguos americanos generaron un sistema cronológico más confiable que el que usamos hoy. Por lo tanto cuando tú hoy hablas del México antiguo hablas del periodo dígame un periodo antiguo de México el nombre académico el preclásico de cuando a cuando eso es un saco sin forma eso es solo una palabra que la hay hay gente que ni la acepta el periodo preclásico cuando fue tiene un margen de lo que te dé la gana no tenemos una nomenclatura precisa incluso lo que se da por preciso en los libros usted lee otro libro y te dice otra cosa porque nuestro sistema cronológico no precisa ciclos que son propios de la civilización americana no de la civilización del viejo mundo los mesoamericanos proporcionan un esquema una fórmula unos símbolos para llamar a las edades para calcular una cosa completamente armónica a mí me parece que estaría muy que sería útil rescatarlo porque nos ayudaría a nosotros esa es la parte de la historia segnal y formal ahora tenemos otra historia que es la que hacen los brujos en la historia de los brujos también se habla de 5.000 5.200 años ¿no? sí la de los antiguos videncios ya cuéntanos qué dice Carlos terminado ¿no? sí bueno don Juan le menciona que hubo unos seres prodigiosos que estaban en silencio interno o eran nahuales las 24 horas del día de hecho el Popol Vuh menciona algo de eso ¿no? dice que vestían pieles de animales pero eran seres de naturaleza prodigiosa podían ver hacia el frente y hacia atrás al mismo tiempo una metáfora de su capacidad de percepción y lo dice el Popol Vuh que es un libro muy muy antiguo y de hecho el Popol Vuh es antes que la Biblia la Biblia es mucho mucho antiguo entonces esa clase de personas era tan diferente a nosotros que don Juan no se mete a explicarle a Carlos muy a fondo eran absolutamente diferentes a nosotros después viene un linaje o una cosecha nueva de nahuales que son de los antiguos videntes estos ya estaban dentro de las ciudades formadas y medraban ya fue periodo histórico civilizatorio unos 10 mil años atrás ya había maíz menos 8 mil antes de nuestra era ya había maíz ya vieron que el maíz se inventó en México en los valles de Oaxaca por ahí hace 9 mil años o sea que ya había una cultura ahí interesante como para empezar a hacer hibridación o manejo de la botánica a alto nivel muy bien y si me permite también ya había suficiente organización social porque si no no sale rentable inventar el maíz el maíz es un cereal un cereal funciona cuando tú tienes una población que necesita cereal excedentes acumulaciones y cosas así así que se le dedicaron recursos porque tuvo que haber mucha gente durante siglos haciendo investigaciones botánicas para sacar el maíz de una hierba eso significa que la sociedad ya tenía suficientes recursos para eso y necesitaba el cereal por otro lado y el otro asunto es eso es una marca tan grande de hecho el maíz fue el primer cultivo humano en tiempos recientes fue 3000 años anterior al trigo y demás eso es una huella tan profunda en la mente humana que desde entonces los mitos pisoamericanos dijeron que estamos hechos de maíz ¿qué quiere decir que estamos hechos de maíz? ¿qué significa eso? que nos inventamos que nos creamos que somos humanos en la medida que somos intencionales como el maíz lo es pero además significa esto el maíz está atado al ser humano porque debido a la manipulación genética el maíz tiene un montón una túnica muy gruesa ¿saben eso? es muy difícil que el maíz germine de manera natural y si lo hace lo hace por 2-3 generaciones y termina extinguiendo si le damos una milpa eso no se convierte en maíz salvaje no hay maíz salvaje solo hay maíz cultural por lo tanto el ser humano es un producto cultural no un producto biológico para los antiguos mexicanos no nacemos humanos nos hacemos humanos bien entonces este linaje de antiguos videntes hicieron cosas incalculables increíbles algo que que don Juan no se atreve a pero danos una idea a no sé tenía alto conocimiento por ejemplo científico quizá muchas de estas cosas que dijiste tú fueron Nahuales las que lo calcularon y las descubrieron en estado de conciencia alterada oye que quiere decir estado de conciencia alterado no me queda claro es un estado diferente al normal del que estamos ¿al normal de quién? ¿al normal mío? no, normal que no es consensuado exactamente el normal que no es consensuado el normal que no es consensuado no es consensuado estamos de acuerdo a esta que estamos en un estado normal ¿verdad? si o no esto es un estado normal ¿no? si de hecho estamos completamente inmersos en un estado de conciencia alterada o nos estamos alterando o nos estamos alterando cada segundo que pase si no estamos alterados no existiéramos existiría seguir alterando nosotros y el universo por eso me parece que hay que precisar un poco los conceptos porque esta forma tan así simple que tiene la sociedad de llamarle a lo que no conoce como epítetos como estados alterados de que estaba hablando realmente de que estamos hablando en efecto para crear un sistema como el calendario de una huaca por poner un ejemplo definitivamente hace falta unas cuantas neuronas muchas más que para crear un sistema con el calendario cristiano yo diría que ayudan ciertas plantas en ciertas cosas sin embargo todas las plantas nos alteran el estado arroba o frijol y altera el estado ¿bien? sin eso bueno quieren hacer la prueba no pongan para que vean lo que pasa se altera el estado sí que va hace ocho días tú mencionaste digo ahorita que están conversando de esto me acordé hace ocho días tú mencionaste que el árbol los animales las piedras o los cristales todo tiene la misma conciencia nosotros somos los únicos que tenemos este tipo de conciencia entonces en la conciencia en la que estamos ahorita con lo que están diciendo es un estado alterado de conciencia todo lo demás tiene el estado de conciencia que debe tener nosotros somos los que tenemos el estado alterado ya y lo etiquetamos le llamamos conciencia normal y luego con las plantas nos regresamos a ese o nos ayudan a regresar a ese bueno está comprobado que todos somos un mismo estado de conciencia nada más que nosotros no vibramos en la misma frecuencia que las piedras que las plantas y los animales estamos por un nivel muy bajo y no alcanzamos a oye no nos sugestiones estamos luchando como todos estamos luchando pero es un hecho que el ser humano se ha acercado a sí mismo porque se ha puesto una mordaza cultural que oye hay que aflojarlo un poco esta misma idea de que cualquier estado diferente a lo habitual a lo consensuado por la sociedad occidental cristiana ya es un estado alterado de conciencia espérate entonces todos los profetas que escribieron la biblia estaban en estado alterado de conciencia y lo dicen con todas sus letras todos eran ensoñadores es decir estar poniendo como valor un estado de conciencia cuando tu propia biblia con su la cual jura en el tribunal resulta que tienen en quien y cualquier otro libro saberado que saquemos o vamos un poquito más cualquier persona que haya descubierto algo realmente importante sobre las naturales del universo mencione el nombre que quiera lo hizo en un estado diferente de conciencia si fuera el estado habitual todos seríamos ahí ten luego el estado de conciencia vale la pena cultivarlo y puede crecer y en ciertos estados de conciencia que se consiguen de mil maneras sea por una planta o sea con el trabajo interno la meditación y demás en ciertos estados se puede potenciar la capacidad para analizar la realidad ¿sí? ¿piensas que el hecho de que hagamos este consenso es porque enfrentarnos a algo que fuera totalmente desconocido sería tan pavoroso que no es una manera como de mantenernos en un estado de tranquilidad sin inventar algo que me dijera esto me desatisface pero en realidad es un engaño que me hago para no enfrentar cosas que de otra manera no podría contener quizás eso me suena a loco a loco ¿verdad? efectivamente nos ponemos mordazas nos ponemos ante ojeras para no ver lo que nos da miedo pero justamente ¿de qué se nutre el valor sino el de miedo? el miedo es una magnífica posibilidad para acrecentar el valor si no hubiera miedo nadie sería valiente se trata de eso muy bien pues vamos a hablar del miedo otra vez traducido por cuanto va todavía dicen el agua todavía no dicen en inglés se hizo se publicó en 1972 y en español en 1975 nuevamente Francisco Toledo el gran pintor oaxaqueño y hablamos del nombre ¿no? a él ¿ya vieron cómo él choca siempre con la sintaxis ¿no? viaja a Istran ¿conoce a Istran? ¿alguien conoce a Istran? ¿no ha ido a Istran? hay cinco Istran bien hay uno en Michoacán hay otro y Istran de los Herbores también en Michoacán está Istran de Juárez que es el municipio de Oaxaca y su capital también se llama Istran de Juárez y tenemos Istran del Río en Nayarit ¿y cuál a cuál habla a cuál se refiere? el genaro de la mazateco es que tiene habla de un genaro él relata que él va a Istran sí pero yo no creo que vaya de hecho vi gente de Europa que se ha sacado fotos en estos puertos miren que la entrada dice el cartel Istran ¿están bien? ¿están bien? ¿están bien? ¿están bien? y se ofrece españoles gallegos tienen que ser ¿cuál hablaría? no la clave está en la palabra Istran pues sí eso que es muy obvio ¿qué quiere decir Istran? a ver Wikipedia dice que es donde se fabrica la obsidiana ¿qué quiere decir? a ver ¿tlan qué es? ¿tlan? un sufijo de lugar lo voy a poner fonético Istran así es el porfiriano como dice este lugar ¿tlan de X no? ¿ish qué es? a ver vamos a ponerlo como sustantivo ¿ish? ¿tli? ¿qué quiere decir? rostro u algo más un pojo ¿están qué decir? lugar de la visión lugar del verbo viajar al ser vidente viajar a la evidencia claro por eso el libro trata del verbo y empiezo por el fin y empiezo por el final Genaro se pone serio que es muy humorista ¿no? y le dice a don Juan y a Carlos si yo yo voy voy a Istran un día me me este iba por un camino dice y este y apareció un aliado y según la tradición de ellos que tienen que luchar con el aliado entonces se puso en la posición así como debe ser se afirmó sobre la tierra y se lanzó sobre el aliado lucharon y él quedó desmayado cuando despertó dije yo no sabía para dónde estaba mi pueblo entonces empecé a caminar y vi unas personas que se me acercaban y esas personas le dijeron ven con nosotros que hay unas canatas para comer cuando iban a dar la comida se dio cuenta que no que no eran reales salió corriendo de ellos y más adelante encontró a uno mucho más serios más convincentes y cuando le dijo ¿dónde queda está mi pueblo? y ellos le dijeron por aquí por aquí ven con nosotros y se dio cuenta que tampoco eran reales es una metáfora que hay entes gente don Juan Arrajé a nosotros nos llamaba los magos negros o sea los que siempre ah porque siempre tratamos de quitar a la gente del camino del guerrero siempre no 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 quieras esas tonterías están diciendo tan locos no quieras esas cosas eso no existe eso es brujería esos demonios los magos negros somos tremendos entonces se dio cuenta que el camino ahí está el viaje a la evidencia el viaje a que seas un nahual un guerrero una persona completa está lleno de fantasmas de magos negros siempre te quieren sacar del camino siempre por eso el camino del guerrero el guerrero tiene que ser muy firme muy fuerte muy claro y soportar los combates inclusive la propia familia ¿no? ay ¿cómo andas en esas cosas? Dios te va a castigar eso del sueño ya lo digo Freud puras cosas sexuales perdida quítate de ahí muy bien este libro es muy difícil de explicar esta es una auténtica herramienta para lo que se interesa en el camino del guerrero trae 20 capítulos yo traigo el resumen de 10 y me salieron 12 páginas con letrita chiquita pensaba le voy a leer algunas nada más cojo por ti está tremendo trae todas las pautas para que las apliques en tu vida cotidiana lo que mucha gente pide oye ¿cómo le hago? bueno aquí está ahora sí esto es opinión mía personal hay algunas cosas que don Juan recomienda que eran buenas y sorprendentes para aquella época ahorita son casi imposibles de hacer o sumamente difíciles o inútiles o inútiles si lo de la lagartida por ejemplo se me hace una inutilidad absoluta si yo me refiero por ejemplo a borrar la historia personal que deje de tener amigos que te desaparezca de todos donde te conocen es casi imposible en nuestra sociedad oye Julio si me permite estar posible serás posible de tu especial de Héctor y te vivirá el cerro oye permíteme Julio que es tan posible como la época de Jesús lo que pasa es que no hay que ser tan literalista finalmente poner en una balanza si voy a ganar o a perder energía eso es todo los que vayan a leer este libro y tratar de aplicar lo que Don Juan nos está dando como consejo traten de adaptarlo a su tonal de los tiempos que es el de ahorita que están viviendo ahorita hay cosas que se pueden hacer hay cosas que se pueden retocar e inclusive hay cosas que se pueden hacer mejor que lo que Don Juan dijo pero está imponente toquemos el tema de borrar la historia de personas porque se me hace muy pertinente ¿qué nos puede decir sobre eso? ¿por qué es útil cómo se logra? ¿cuál es el objeto de borrar la historia personal? ¿qué es la historia personal? vamos a ver qué nos dice Juan él dice que traemos una una carga enorme los seres humanos de que la gente sabe todo sobre nosotros nos tienen bien mendiditos tu mamá tu papá tu hermano tu primo el vecino saben todo lo que procuramos todo el tiempo mostrarles qué somos qué hacemos presumir o sea nos tienen ya catalogados y eso es una carga y eso nos roba y así te usan lo estaba viendo en el perro sí me tiene bien medido y te conoce dice le pregunté si no interfería yo con su rutina normal a Don Juan me miró como un cidro de trecejo y repuso yo no tengo rutinas rutinas ¿cuántas rutinas tenemos? che, qué negrano bueno, hasta se bajan del mismo lado de la cama hasta los mismos lados hasta nos dan los mismos pasos para ir al baño hacer la necesidad y luego meternos a bañar rutinas si hubiera alguien que nos quisiera casar fíjense de dónde salen de la casa a dónde van van los carros también salen hacia la izquierda llegan hasta la esquina capaz que paran a tomar el juguito de narja si hubiera un sujeto que nos quiera asesinar que haya un sujeto o ir a tus rutinas en tres días sabes exactamente a qué hora sale dónde cambia el torito y te espera ahí adiós volverse cazador lo dice Don Juan es evitar las rutinas moverse por todos lados cambiar yo dije una cosa muy media fea de que alguien te ha deducado para matarte pero una ex novia podía hablar de los cambios no tengo ninguna historia personal no tengo ninguna historia personal dijo tras una larga pausa un día descubrí que la historia personal ya no me era necesaria y la dejé igual que la bebida primero hay que tener el deseo de dejarla y luego tiene uno que cortársela armoniosamente poco a poco no sabes quién soy ¿verdad? dijo si le diera mis pensamientos jamás sabrás quién soy ni qué soy porque no tengo historia personal por ejemplo tu padre conoce todo lo tuyo así pues te tiene resuelto por completo sabe quién eres y qué haces y no hay poder sobre la tierra que lo haga cambiar de parecer acerca de ti Don Juan dijo que todos cuando me conocían tenían una idea sobre mí y que yo alimentaba esa idea con todo cuanto hacía ¿no ves? preguntó con traumatismo debes renovar tu historia personal contando a tus padres o a tus parientes y a tus amigos todo cuanto haces en cambio si no tienes historia personal no se necesitan explicaciones nadie se enoja ni se desilusiona con tus actos y sobre todo nadie te amarra con sus pensamientos oye una pregunta ¿cómo combinas la idea de perder la historia personal por la de recapitular la historia personal? pero pasa que no saben si ustedes la mayoría oye hablar de recapitulación ¿no? ¿quién me define? a ver tú mismo eres bueno recapitular según recuerdo es es recuperar la energía que perdimos cuando interactuamos con otros o con otros o con ciertas circunstancias y hacer un intercambio digamos con esa fuerza monumental que en su momento este digamos nos va vamos a retornar a ella y en su lugar recapitulamos regeneramos nuestra energía perdida y para trascender es decir para no no morir como mueren los demás y este y hacer ese intercambio yo te doy mis recuerdos te regreso mis recuerdos bueno mis vivencias que no es otra cosa más que mover como así decirlo el punto de encaje a donde estaba cuando tuvimos esa esa vivencia esa interrelación con terceros te vas a decir algo te vas a decir algo te vas a decir algo es recordar cada una de todas las experiencias que te he dicho recordar en sentido común sí, sí pero en realidad no es recuperar la energía sino es la energía con la que nacemos energía del riñón y jamás se puede recuperar porque es una energía que cada quien trae a eso acá el compañero nos habló del para qué pero del cojo es del riñón a ver recapitular y es el ejercicio que yo les propongo hoy porque recapitular el básico tanto como meditar ensoñar y acechar yo diría que esos son los cuatro ejercicios básicos en la vida de un buscador meditar acechar ensoñar y recapitular recapitular es la parte de la higiene como les dije ya alguna vez es tan elemental como lavarse la boca es recapitular es la misma pero hay que tener cuidado porque si recapitulamos aquella imagen que los demás tienen de nosotros resulta que estamos solidificando la historia personal hay que tener mucho cuidado con la recapitulación como tú dijiste recapitular no es simplemente supongo que fue así y así mismo me lo voy a confirmar no es mover el punto de caer en el lugar y cuando vamos a ese momento resulta que puede haber sido muy diferente por lo general tenemos unos cuantos hitos en nuestra historia personal sobre los cuales construimos la personalidad son como los puntales de una tienda de campaña son que será menos de 10 anécdotas experiencias que nos parecen sólidas muy fuertes y que marcaron el rumbo sin embargo por lo general cuando recapitulamos esas historias vemos que no tienen ninguna trascendencia que en realidad las estamos usando para encubrir otras otras mucho más interesantes pero mucho más humildes a veces a veces cosas que en la vida cotidiana no le damos ninguna importancia y que si realmente nos marcaron una palabra que viste a pasar cosas así si bien un psicoanalista te sugiere que recapitules tus problemas no sabes que la historia personal completa es un problema no se trata de recapitular tus problemas eso es consolidarnos por lo general la mayoría de los problemas son inventados y los inventamos para justificar cosas aquí nos contaba Carlos que su padre cada vez que cometía un error ¿qué decía? es que soy la... usamos lo que sea hasta el hecho de ser humano que debe ser un salto de orden de cara evolutiva para justificar qué cosa errores errores que ni un animal cometería por lo tanto no es tan divorciada la idea de romper nuestra historia personal destruir nuestra historia personal la historia cotidiana la historia común aquella historia con la cual nos manipula y que es una dependencia patológica que tenemos con el medio ambiente porque detrás de esa historia personal en realidad lo que está es la necesidad de ser confirmado por lo demás mientras más confirmado por lo demás menos somos nosotros mismos estamos incorporando actitudes esquemas instituciones que lo demás crearon para mantener su consenso queremos salirnos de ese consenso ¿sí? lo decía la hermana que es regresar al punto al origen a la energía porque nosotros nos olvidamos de que primero tenemos que desculturizarnos y como nadie lo ha logrado entonces no puedes regresar al origen al punto de partida al punto cero entonces lo que decía lo que dice el maestro Carlos el maestro Juan Matos dice que tienes que desprenderte de todo si se puede hay un gran evento en la vida de cada uno de nosotros que por lo general olvidamos es el evento más grande que nos haya ocurrido ¿cuál fue este evento? la concepción ¿por qué olvidamos el total mayúsculo y recordamos de cosas pequeñas? ¿por qué? fue dramático ¿no? fue terriblemente dramático digamos el sumo de lo dramático y de todo de todo lo que podamos decir fue el el ser el origen el origen ¿por qué? lo olvidamos realmente lo olvidamos cuando me hice esa pregunta ¿realmente lo hemos olvidado? aquí pasa otra cosa recordé el tema de las estrellas se nos ha dicho que de día no aparecen las estrellas pero eso es imposible porque estamos rodeados de estrellas entonces no se trata de que las estrellas se vayan del día ¿qué es lo que pasa? hay algo que las descubre pero las estrellas están ahí ese recuerdo está ahí ese recuerdo estelar ese recuerdo original está ahí pero hay algo que lo encubre ¿qué lo encubre? la luz el sol la luz el sonido ¿qué más? sería como por ejemplo se llenando de tantas interpretaciones que ya no sabemos de esa información que tenemos eso es una cuestión de lectura cuando pensamos en el nacimiento ¿qué imaginamos? lo que a un adulto concibe respecto al nacimiento pero eso es lo que concebimos nosotros al nacer eso es lo que vimos realmente eso es lo que vivimos nosotros nacimos en un hospital no nosotros nacimos en el universo nacimos a la totalidad en ese medio no había objetos había impresiones sensoriales eso es lo que había ahí y no había un bagaje mental no había palabras para poder interpretar lo que estábamos viendo si queremos recordar ese acto que está aquí que por supuesto que recordamos todos de manera evidente además ese acto es el que nos permite seguir existiendo eso nos dio el empuje para seguir existiendo si no lo recordáramos y el día que nos morimos para recordar el nacimiento para recordar origen que es el objeto de la recapitulación lo que tenemos es que quitar ese resplandor esa claridad que nos impide ver las estrellas esa claridad son interpretaciones todo niño al nacer se pone en contacto y esto ya es enseñanza torteca se pone en contacto con cinco elementos con los elementos alquímicos en todas las tradiciones de la tierra religiosa domística va a encontrar el tema de los cinco elementos alquímicos y aquí en Mesoamérica era tan importante que le daba el nombre a los cinco soles es decir a la estructura al plan de la historia cinco soles pero además eso a manera fractal le daba nombre a todo cada día se organizaba según los cinco elementos etc cuando el niño nace lo que percibe así a la primera que cosa es traten de recordar eso ustedes lo están percibiendo ahora eso es lo que se ha hecho común percibimos la luz antes de respirar tenemos los ojos bien apretados pero la percibimos como un color rojo desde entonces el rojo queda asociado al elemento fuego no pensamos en términos de luz términos de fuego es como piensa un niño ¿viste? pero además percibimos otra cosa la ver el malice energía bueno todo es energía obviamente todo es energía y la estamos percibiendo desde antes pero la clasificamos la estructuramos esa energía indiferenciada de pronto se estructura en los elementos ¿qué otro? agua agua ¿por qué? por primera vez nos sentimos mojados y eso además detona en nosotros el reflejo de nos sentimos incómodos el reflejo de defensa en fin cada una de estas revelaciones detona en nosotros un reflejo eso me fue a su vez detona en creencias con el paso del tiempo esas creencias son las religiones esas creencias son el sentido común si exploramos esas creencias podemos encontrar lo que había detrás por ejemplo nos toca por primera vez nos sentimos independientes de y sentimos el tacto hasta entonces no éramos conscientes del sentido del tacto aunque sea la compresión pero no del sentido del tacto como tal entonces nos hacemos la imagen de un mundo objetivo de un mundo lleno de objetos que existen objetivamente esa es una imagen que nos creamos eso no es la realidad de lo que estamos percibiendo ahora pero seguimos tocando que más ya tenemos la tierra el agua el fuego el aire cuando pero antes de respirar y esto es recapitulación básica antes de respirar percibimos el aire de otra manera sorprendente sorprendente cuando te das cuenta ¿quién lo dijo? sonido el sonido llega a través del aire no a través del agua llega de otro modo cuando volvemos a ese momento lo que escuchamos es hablar a los dioses es un sonido diferente es algo completamente extraño no lo podemos conseguir queda un quinto elemento ¿cuál es? a ver tenemos aire agua fuego tierra y movimiento muy bien al desligarnos al cortar el corrum nos mueve nos traslada y eso detona en nosotros la creencia en la existencia de la separación el espacio tiempo eso son creencias ya solo son vivencias la vivencia es aquello que percibimos al nacer yo no quiero seguir con esto porque es un tema bastante complejo lo que quiero decir es que si en este momento callamos las interpretaciones callamos la mente vamos a vivir éxtasis de percibir y eso es recordar el nacimiento no es otra cosa muy bien dice don Juan muy bien muy bien poco a poco tienes que crear una niebla a tu alrededor debes borrar todo cuanto te rodea hasta que nada pueda darte por hecho hasta que nada sea ya cierto tu problema es que eres demasiado cierto tus empresas son demasiado ciertas tus humores son demasiado ciertos no tomes las cosas por hechas debes empezar a borrarte empieza por lo fácil como no revelar lo que verdaderamente haces luego debes dejar a todos los que te conozcan bien así construirás una niebla a tu alrededor pero eso es absurdo porque no va a conocerme la gente que hay de malo en ello lo malo es que una vez que te conoces te dan por hecho y desde ese momento no puedes ya romper el lazo de sus pensamientos a mi lo personal me gusta la libertad ilimitada de ser un desconocido nadie me conoce con certeza constante como te conocen a ti por ejemplo cuando uno no tiene historia personal nada de lo que dice puede tomarse como una mentira tu problema es que tienes que explicarle todo a todos por obligación y si y al mismo tiempo quiere conservar la frescura la novedad de lo que haces bueno pues como no puedes sentirte estimulado después de explicar todo lo que has hecho dicen mentiras para seguir en marcha de ahora en adelante dijo él debes simplemente enseñarle a la gente lo que quieras enseñarle pero sin decirle nunca con exactitud como lo has hecho yo no puedo guardar secretos exclamen lo que usted dice es inútil para mí pues cambia dijo en tono cortante y con un brillo feroz en la mirada cuando nada es cierto nos mantiene alertas de puntillas todo el tiempo es más emocionante no saber detrás de cuál matorral va está escondida la liebre que portarnos como si lo conociéramos todos sí Carlos contaba algo si mal no recuerdo sobre somos el depredador que somos la creciente que los diferencian cuál es la diferencia si nos ponemos la presa es pura rutina el depredador también tiene rutinas pero tiene algo más si nos ponemos al alcance la presa su rutina es la limita además biológicamente está condicionada para eso de hecho si no se la moviera el depredador serían demasiados se reproduce mucho la presa y por otro lado su cerebro se encoge porque porque no necesitan calcular nada simplemente sigue sobreviviendo así que un animal que entra evolutivamente digamos que este fue carrimoro en su época pero sus descendientes por necesidad empezaron a comer vegetal dale un poco de tiempo y va a ver que el cerebro disminuya la mitad y si sigue capaz que crea que crea escamas o un caparazón o un cuerno se hace casi inexpugnable el cerebro se pone del tamaño de una nuez está el otro camino el camino del desarrollo de la conciencia que es el camino del depredador así que la cuestión es asumirlo como depredador porque lo somos quien aquí no es depredador quien aquí no depreda para seguir existiendo bueno ya que lo somos asumirlo porque asumirlo minimiza la crueldad para empezar cuando lo asumimos como depredador lo primero es empezar a cortar rutinas porque así como nosotros podemos acechar este sentido común decir oye capaz que me estén acechando efectivamente me está acechando para empezar el que me cobro los impuestos eso me está acechando me está acechando todo el mundo me está acechando la iglesia me está acechando el partido político me está acechando todo el mundo al punto que ya no puedo tener mi propia vida porque tengo que estar dando el pedacito de mi energía mía cómo se disipa cómo se disipa cómo cedemos nuestra energía a quienes la acaparan un vehículo elemental son las creencias te tragas una creencia y estoy seguro que terminas pagándole al que inventó la creencia mientras más absurda la creencia más cómodo el proceso porque entonces además sientes que necesitas fe para poderte creerse disparate y si tienes fe a una persona de fe ya está salvo imagínate qué clase de nivel si además te clavo que eres pecador de nacimiento tienes que confesarte de cuando en cuando y está redondo el cuadro todo la vida pero para ser depredador lo primero que tenemos que salirnos de esa rutina de esas dependencias esas sesiones de energía que generalmente son creencias transferimos nuestra energía a través de creencias en lugar de referirnos a la vivencia nos referimos a la creencia es decir estoy viviendo algo pero yo prefiero mi creencia porque resulta más cómoda porque así contacto con un montón de ovejas que también tienen la misma creencia cuando asumimos el espíritu del depredador y empezamos a revisar nuestra creencia y decir a ver esto es lógico esto no es lógico esto es práctico esto lo he experimentado esto no lo he experimentado esto me lo dijo otro cuando hacemos ese inventario empezamos a cortar rutinas de manera natural y surge la primera presa ¿cuál es nuestra primera presa? la primera presa cuando incorpora el espíritu del depredador es tú mismo es uno mismo y entonces entramos en un ejercicio que ya les mencioné un ejercicio anahuaca muy famoso que se llama la guerra florida que no es la guerra contra otra que es la guerra contra la víctima que llevamos con nosotros es la guerra contra esa víctima esa es la coma podemos aclamarla vamos a crear otra cosa de eso es el trabajo aquí está la otra parte que es en la cesta volverse cazador es algo que va muy a doble lo que estamos platicando don Juan nota que Carlos tiene cierta facilidad para ser un cazador no presa entonces le explica tu espíritu de cazador ha vuelto a ti dijo de pronto con rostro grande ahora estás enganchado ¿cómo dijo? quise que detallara su afirmación ¿cómo que estoy enganchado? los cazadores siempre cazan yo también soy cazador ¿quiere usted decir que caza para vivir? cazo para poder vivir puedo vivir de la tierra en cualquier parte indicó con un hermano a su alrededor de verdad creo que tienes buena mano para cazar y nos estábamos yendo por donde no era a lo mejor estarás dispuesto a cambiar tu forma de vida para volverte cazador los cazadores tienen que ser individuos excepcionalmente agudos un cazador deja muy pocas cosas al azar he estado tratando mil maneras de convencerte de que debes aprender a vivir en forma distinta hasta ahora no he podido no había nada de lo que pudiera de lo que pudieras agarrarte ahora es diferente he hecho volver a tu viejo espíritu de cazador soy un cazador dijo don Juan dejo muy pocas cosas al azar se repite quizás deba explicarte que aprendí a ser cazador no siempre he vivido como vivo ahora en cierto punto de mi vida tuve que cambiarlo ahora te estoy señalando el camino te estoy guiando sé lo que digo alguien me enseñó todo esto no lo inventé ni lo aprendí por mí mismo fíjese bien en la parte sorprendente crees que tú y yo somos iguales me preguntó con voz nítida la pregunta me agarró desprevenido experimenté en los oídos un zumbido peculiar como si don Juan hubiera gritado cosa que no hizo sin embargo su voz tenía un sentido metálico que reverberó en mis oídos bueno somos iguales preguntó por supuesto que somos iguales dije naturalmente condescendía le tenía mucho afecto a ese anciano aunque a veces no supiera qué hacer con él sin embargo conservaba aún en el trasfondo de mi mente sin que jamás fuera a darle voz la creencia de que siendo un estudiante universitario un hombre del refinado mundo occidental yo era superior a ese indio no dijo él calmadamente no lo somos por supuesto que lo somos protesté no dijo él con voz suave no somos iguales yo soy un cazador y un guerrero y tú eres un cabrón quedé boquiabierto no podía creer que don Juan no hubiera dicho eso dejé caer mi cuaderno y lo miré atónito y luego por supuesto me enfurecí él me miró con ojos serenos y apacibles esquivé su mirada y entonces empecé empezó a hablar pronunciaba claramente las palabras fluían sin interrupción ni misericordia digo que yo alcargueteaba para otros que no planeaba mis propias batallas sino las batallas de unos desconocidos que no me interesaba aprender de planta ni de cacería ni de nada y que su mundo de actos sentimientos y decisiones precisas era infinitamente más efectivo que la torpe idiotez que yo llamaba mi vida tremendo ¿cómo es? hay una parte que se complementa si era inaccesible sí pero fíjate que me gustaría tocar ese tema muy bien te lo estaba comentando hace un rato al chavo que estudia antropología o historia o etnología muy mañosamente sin que el profesor se dé cuenta pero al mismo profesor le hicieron lo mismo le están enseñando además a marcar distancias a marcar distancias respecto al objeto de estudio es decir para empezar vamos a ver lo demás como objeto que esa es la primera distancia y vamos a suponer que ese otro se puede reducir a una explicación y que esa explicación cabe dentro de las palabras que nosotros manejamos porque somos occidentales y tenemos 7000 palabras a disposición si nos encontramos con un mundo diferente con unos paradigmas diferentes con unas explicaciones diferentes con unas vivencias diferentes tenemos uno de los ampliar nuestro marco de referencia ampliar nuestra herramienta de estudio o dejarnos de olvidar eso es lo que ha pasado con la sabiduría tolteca con el conocimiento acumulado en el México y en toda la América eso es lo que ha pasado con la sabiduría tolteca ¿quién me define? ¿cómo se dice toltecidad en agua? a ver ¿cómo se dice toltecidad en agua? no, porque sí que es muy ajá estamos en el piso toltecayos toltecayos lo voy a escribir porque es una palabra magnífica que crearon los antiguos ¿qué significa? se compone de tolteca aquí iría un apóstol que se omite ¿qué quiere decir tolteca? arte de vivir así lo traduce el primer diccionario de la ley con agua en 1500 detentro el arte de vivir vamos a aterrizarlo un poco más tolteca ¿qué cosa es? una persona que tiene cultura integral integral es decir una persona que mínimo recuerda su nacimiento eso es lo elemental y para allá todo lo demás las cosas que van a la fe una persona que recapitula cada noche lo que ha hecho durante el día y cada mañana lo que soñó una persona que intenta soñar con intento con propósito no como soñaría un animal es decir una persona culta y que además de eso tiene memoria para recordar cosas que valen la pena no tonterías que no valen la pena eso es una persona culta desde el punto de vista tolteca ya saben lo que significa ¿qué cosa es tolteca? sufrio al trato sufrio al trato ¿qué? data toltequi data ¿bien? una de las deficiencias de tolteca dentro del propio sistema es decir desde el punto de vista de la toltequidad la toltecayo se define como la exhaustiva armonización de los símbolos de las instituciones la armonización de los símbolos de las instituciones exhaustivas les voy a poner un ejemplo de lo que no es armonización nosotros tenemos un calendario que tiene bloques de 7 días que se organizan en grupos de 4 pero no llega al mes porque el mes puede tener desde 28 hasta 31 que a su vez se organizan en bloques de 12 pero crean años que se organizan en bloques de de 10 de 100 de 1000 etc o de lustros de 5 en otras palabras ya he mencionado 3 o 4 sistemas de numeración diferentes que tienen orígenes históricos diferentes el bloque de 7 lo puso un pueblo el semita el bloque de 12 lo puso otro pueblo y así en las decenas lo puso otro pueblo obviamente este calendario es producto de pueblos que se integraron en un espacio geográfico cada uno de sus aportes pero a nadie se le ha ocurrido homogenizar esos símbolos cuál es el resultado un sistema con tanta incoherencia interior que si yo les pregunto qué día de la semana va a ser el primer día del año 3000 qué día va a ser no estoy hablando de 3000 no, 3000 redondito no sabemos ni qué día de la semana va a ser es un sistema completamente impráctico para trabajar ciencia por hablar de algo y mucho menos para trabajar otras cosas la idea de sistematizar todos los símbolos que constituyen el calendario estoy hablando de un solo elemento se le ocurrió a los toptecas y la elaboraron como principio y no solo lo aplicaron al calendario lo aplicaron a todo por ejemplo lo aplicaron a la religión nuestra cultura no ha llegado a sospechar que se puede homogenizar el simbolismo religioso es más ni siquiera nos queda claro qué cosa es simbolismo religioso todos sabemos por ejemplo que en otras tradiciones de la tierra pero lejos por ahí hay otros mensajeros como tú le quieras llamar que dieron sus propias enseñanzas que si Mahoma que si Confucio Cristina Buda etc algunos que hemos estudiado un poquito así por curiosidad también sabemos por ejemplo que nacieron de una virgen que resucitaron una serie de cosas pero nuestra cultura como un todo no ha estudiado ese tema ese tema que es tan obvio y que está en esencial para entenderse a sí misma sistematización de símbolos de instituciones es una cuestión muy profana muy laica muy cotidiana muy elemental es lo mínimo que hay que hacer para tener una cultura coherente es un paso de la civilización eso no lo ha dado la cultura occidental cristiana lo estoy diciendo para señalar un caso de no homogenización tenemos el caso de Anáhuac donde por circunstancias históricas toda la cultura se homogenizó y por eso encontramos un profeta como el Chilámbala y digo profeta para que se entienda que se atreve a escribir así en el libro maya dice los dioses están presos en los ciclos de Calentamiento ¿qué significa esto? tenemos una cultura que puso por encima de los dioses a los ciclos cósmicos literalmente dicen los dioses están presos en los ciclos de las estrellas se estaba refiriendo al Calentamiento es decir una cultura que no puso por encima de todo a espíritus creadores sino a qué cosa ciclos naturales esto nos rompe las ideas de lo que debe ser la religión pero resulta que toda la religión de Arágua se desarrolló sobre esa idea los dioses son solo nombres personificaciones transitorias que le damos a ciclos naturales a poderes naturales a leyes por decirle de algún modo naturales es decir los dioses son la naturaleza en un contexto así lo eterno no eran los dioses ¿qué es lo eterno? la naturaleza el universo y en un contexto es que el universo es eterno no surge un dios ¿qué sentido tiene un dios creador si el universo es eterno? ¿dónde cabe un dios creador si el universo es eterno? en otras palabras el picotillo cultural que nosotros manejamos como herencia en occidente nos ha obligado a dar respuestas rápidas y superficiales a preguntas fundamentales ¿cómo? ¿es eterno el universo o no lo es? ¿es eterno o no lo es? ¿qué nos dice la experiencia? yo no vi que lo crearan nadie vio que lo crearon entonces nadie sabe realmente que lo crearon eso es una explicación y es una explicación que deriva de un picotillo mental de un picotillo de símbolos nosotros necesitamos un ser por encima de todo que nos diga lo que tenemos que hacer eso es gana de la irresponsabilidad un pueblo que asume su responsabilidad no lo necesita no estoy diciendo que no exista un dios estoy diciendo que una persona responsable no necesita un dios ese es el camino del corteco y ese es el camino del chamar si dios existe que bueno bien mejor por él pero yo no lo necesito así de sencillo porque no me someto a dictados superiores y porque soy responsable de mis problemas soy responsable de mis limitaciones quiero superar mis limitaciones no quiero servir eternamente a los pies de nadie yo quiero estar de pie aquí aunque sea por un breve momento esa es la actitud del chamar es una actitud vertical eso cambia todo en la vida eso cambia la cultura cambia la civilización eso permite que un sacerdote que es el líder de una fe diga los dioses están presos en los ciclos de calendario así que ten cuidado con ellos son solo metáforas eso así pensaban los trotecas fíjense nada más por eso fue tan precisa y quirúrgica la matanza de los españoles están todos los sabios sobre ellos pum 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 porque uno mata o persigue o acosa o molesta a quien creemos que es superior a nosotros o mejor que nosotros claro no dejar el testimonio me gusta este de la muerte como consejera un tema interesante sobre la muerte ahí perdón ¿qué es de la parte que iba de que hay que ser inaccesible? ah bueno bueno ¿tú sí me estás imaginando? ¿no? ¿tú sí me estás imaginando? ¿no? ¿tú vas a tener que recapitular a ti? ¿haces el responsable o no? ¿inaccesible? 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 pues yo no lo soy porque ya me agarraste ¿tienes una idea rara de lo que es hablar en serio? me dijo yo no mucho porque me gusta reír pero todo lo que digo es totalmente en serio aunque no lo entiendas ¿por qué debería ser el mundo solo como tú crees que es? ¿quién tiene la autoridad para creer eso? creer que el mundo solo es como tú piensas es una estupidez el mundo es un sitio misterioso sobre todo en el crepúsculo señalóse al viento con movimiento de barrilla esto puede seguirnos puede fatigarnos o matamatarnos el viento a esta hora del día en el crepúsculo no hay viento a esta hora solo hay poder estuvimos sentados en el cerro durante una hora el viento sopló fuerte y constante todo ese tiempo don Juan parecía hallarse pasmado pero entonces le miró y soltó la risa tus opiniones son definitivas son la última palabra ¿no? pues para un cazador tus opiniones son pura basura no importa para nada que la presión sea uno o dos o diez si vivieras aquí en el desierto sabría que durante el crepúsculo el viento se transforma en poder un cazador digno de serlo sabe eso y actúa de acuerdo ¿cómo actúa? usa el crepúsculo y ese poder oculto que hay en el viento ¿cómo? si le conviene el cazador se esconde del poder cubriéndose y quedándose quieto hasta que el crepúsculo pasa y el poder lo tiene envuelto en su protección en cambio si el cazador quiere darse a notar todo lo que tiene que hacer es pararse en la punta de un cerro a la hora del crepúsculo y el poder lo acosará y lo buscará toda la noche en esto consiste el secreto de los grandes cazadores en ponerse el alcance y fuera del alcance en la vuelta justa del camino debes aprender a ponerte adrede al alcance y fuera del alcance como anda tu vida ahora estás todo el tiempo al alcance sin saberlo debes ponerte fuera recalcó debes rescatarte del medio del camino debes rescatarte del medio del camino todo tu ser está allí de modo que no tiene caso esconderse solo te figuras que estás escondido estar en medio del camino significa que todo todo el que pasa mira tus ires y venires ser inaccesible significa tocar lo menos posible el mundo que te da un modelo no comas no comes cinco perdices comes una no darías no dañas las plantas solo por hacer una fosa para barbacoa no te expones al poder del viento a menos que sea obligatorio no usas ni exprimes a la gente hasta dejarla en nada y menos a la gente que amas ponerse fuera del alcance significa que evitas a propósito agotarte a ti mismo y a nosotros Rosillo significa que no estás hambriento y desesperado como el pobre hijo de la fregada que siente que no volverá a comer y devora toda la comida que puede todas las cinco perdices un cazador sabe que atraerá a casa a su trampa una y otra vez así que no se preocupa preocuparse es ponerse al alcance sin querer y una vez que te preocupas te agarras a cualquier cosa por desesperación y una vez que te aferras forzosamente te agotas o agotas a la cosa o a la persona de la que te estás agarrando les dije que en mi vida cotidiana la inaccesibilidad era inconcebible me refería a que para funcionar yo tenía que estar al alcance de todo el que tuviera algo que ver conmigo ya te dije que ser inaccesible no significa esconderse ni andar en secretos dijo él calmadamente tampoco significa que no puedas tratar con la gente un cazador usa su mundo lo menos posible y contaminante sin importar que el mundo sean cosas o plantas o animales o personas o poder un cazador tiene trato íntimo con su mundo sin embargo es inaccesible para ese mismo mundo no entendiste digo es inaccesible porque no exprime ni deforma su mundo lo toca levemente se queda cuanto tiempo necesita quedarse y luego se aleja rábado casi sin dejar señal alguna la verdad que si tratamos normal y a nosotros mismos para empezar lo imprimimos lo aprovechamos por ejemplo damos por sentado el calendario que vivimos saben todos sabemos perfectamente que día nacimos mañana que día es a que hora empiezan las vacaciones cuando le toque el aguinaldo cuando nos basamos toda nuestra vida en el calendario gregoriano ¿sabes gregoriano? y si el calendario gregoriano es un error incoherente ¿qué pasa con nuestra vida que nos basamos en él? entonces lo primero que tenemos que hacer es empezar a buscar otras alternativas al calendario o ya empezar dejando de lado cosas difíciles por cierto oye si nos permite el calendario gregoriano es bastante bueno ¿sabes que hay fórmulas mucho mejores de hacer las cosas porque cuando vives un contexto cultural coherente te empiezas a hacer ciertas preguntas que de otro modo no te las haces por ejemplo nuestra cultura gasta muchos millones de dólares en traducciones culturales traducciones de conceptos traducciones de medidas por ejemplo estaba viendo una nave espacial que enviaron fueron millones perdidos porque no hubo traducción apropiada de los sistemas del sistema de medida del pie con el sistema de medida de ese tipo de Europa entonces falló la pieza esencial y no pudieron acoplar esas son cosas que ya nos empiezan a pesar nosotros podemos hacer fíjate que le estoy hablando de algo muy profano nada espiritual sin embargo pequeños cambios en la vida cotidiana y profana empiezan a tener un resultado ese resultado hablando el plata es que se empieza a acumular energía porque ya no la desperdiciamos en otras cosas esa energía se llama el efecto de esa energía se llamaba antiguamente más igualista ¿se acuerdan de esa palabra? ¿qué quiere decir? más igual que es el que merece pero no merecer el sentido moral que pensamos hoy sino en el sentido energético básico estoy acumulando energía que no estoy desperdiciando en tonterías no estoy abusando del mundo estoy usando lo que se pueda pero lo menos posible para dejarle espacio también a los demás a todos no solo a los seres humanos me llamó la atención lo que habla del atardecer ¿se acuerdan cómo se dice atardecer en qué quiere decir qué cosa literalmente el centro divino esa es una enseñanza eso que le dio Julio Diana eso es una enseñanza anahuaca antigua y que se mantiene en los campos el atardecer es un momento bastante especial dura un rato no es solo un momento podemos entender porque ¿qué pasa? hay una transición hay una transición biológica nuestra atención evolucionó durante millones de años para hacer algo al atardecer porque al atardecer se levantan los felinos y una serie de cosas hay un momento en que estamos alerta y ese momento podemos aprovecharlo para algo ya después cuando encendemos la luz y entramos en toda la cotidianidad nocturna pues ya se olvida ese momento también hay que darse ciertos momentos para cortar la historia personal cotidiana ciertos momentos de acumular otro tipo de historias una historia menos cotidiana pero no menos natural de hecho más natural un momento por ejemplo decía Don Juan es muy interesante atender en la oscuridad del día es decir cuando llega la oscuridad encendemos la luz le preguntó ¿qué tú haces cuando se pone oscuro? pues enciendo la luz te enseñaron a hacerlo de manera automática esa es tu rutina nunca te ha dado el chance de atender como pasa en un pueblo que no tiene luz eléctrica o en un país donde se va la luz a la mitad del tiempo ahí eso te obliga a atender y descubres cosas descubres potenciales digamos cuando se me fue el otro día la electricidad me sentí un día de lo más impotente porque no podía encender ¿qué conseguí? y en ese momento aproveché el estado de ánimo para meditar cómo es posible que tenga tanta dependencia con ese cacharro si hubo una época en que yo no hubiera dado un pelino con una computadora claro que es muy mala así que sabe pero bien al día siguiente que todavía no me acababan de poner eso ya me estaba gustando no poder encender a computadora ya me estaba gustando y me dije caramba si se demorara un día más el técnico no tendría el problema eso son cosillas que se puede permitir uno que son simplemente con dignidad pero de pronto van despertando iban a decir a mí no no está muy bien son 20 20 capítulos que don Juan nos relata y son realmente un manual para toda la vida y ese sí es accesible para todos pero hay que tener mucha valentía y este don Juan usaba un símil él decía este el parque se necesita de acero para afrontar este tipo de cosas vean lo que sufrió él por no estar con la computadora un rato sí sí no lo esperaba verá que estamos amarrados muchas cosas ellos los que nos gobiernan nos tienen bien bien claritos de cómo somos casi no tenemos ningún secreto para ellos el secreto del guerrero del camino del guerrero es comenzar a ser libre en la intimidad en la intimidad propia vamos a empezar a ser libre por dentro y por fuera ya les sé que es difícil pero ni modo un asunto práctico yo les digo lo que hago pero ustedes podrán inventar otras cosas primero trato de romper la rutina o la dictadura del horario así que los que puedan los que no tienen que marcar una tarjeta o algo si es posible romper esa dictadura es mejor pero en la medida de lo posible romper rutinas de horario si un día darte el chance y duérmete a las 4 hasta las 4 de la mañana otros días así varía de cuando en cuando no tan esquemático porque por ahí te casan ¿y quién te casan? ¿quién nos está casando ahora? obviamente si tenemos rutina nos están casando porque como ya les dije la energía no cae en el sur ¿quién nos está casando ahora? nos está casando un montón de entidades y un montón de niveles por ahí para arriba para empezar nos están casando todos esos seres inorgánicos se les llaman inorgánicos porque no tienen inconsistencia orgánica que hemos creado con nuestros propios miedos nuestras propias sugestiones o que otros han creado a propósito para limitarnos estaba viendo hoy una entrevista de un análisis sobre las guerras que hay en el Medio Oriente y viendo como pueblos enteros son manipulados por intereses bien nefastos ¿a través de qué? porque esa gente que se va a matar está convencida de que debe hacerlo de los dos lados ¿eh? ¿y a través de qué los están manipulando? ¿la religión? a través de creencias a través de creencias es una pena pero es por ahí por ahí con la cosa mi consejo es revisar las creencias hacer inventario de creencias analizar a ver esta sirve esta no sirve que ¿quién me la dijo realmente? ¿qué tanto? ¿sí? ¿sí? no es un periodo de luz ni de oscuridad es un periodo gris donde te preparas ¿pero para qué te preparas? o sea te preparas para afrontar tu propia oscuridad porque vives un periodo de luz en el Ingrid en el retorno día de noche hay un periodo de luz y uno de oscuridad entonces ya vives el de luz porque en la mañana hay un punto cero también donde la luz se prepara para entrar a los seres vivos que la luz siempre está todo el tiempo y la oscuridad todo el tiempo pero en la tarde igual te preparas para entrar todo en tu propia oscuridad es un momento muy útil para meditar un rato claro que sí no tiene que hacer mucho rato si uno lo hace rápido basta con 5 minutos pero que sea meditación no pose y aprovecho para hablar un poquito de eso porque en estos libros que hemos leído le pasamos por arriba a un ejercicio que lo más constantemente le pone a Carlos que es el de observar Carlos le llama observar yo pienso que escogió ese término para no dar la imagen habitual que tenemos de la meditación cuando pensamos en meditación nos imaginamos a los budas y demás eso son parte del inventario cotidiano obviamente ese buda ni era gordito ni usaba esa túnica dorada ni se sentaba así a meditar así es una tontería no va por ahí meditar es el intento de observar el mundo de manera directa sin prejuicios de observar el mundo a partir del silencio mental que no es la ausencia de palabras es el uso deliberado de las palabras es la ausencia de significados tácitos o implícitos es que cada significado sea explícito y ser deliberado y decir bueno me sirve hasta aquí pero ya acá no me sirve recuerden que todas las palabras de la lengua que son aquellas con las que definimos el mundo y a nosotros todas son símbolos ninguna palabra es la cosa todos son símbolos y aluden a las cosas un símbolo tiene algunas de las características del objeto alúdico pero no todas porque si no los conocimos pero ni el objeto les voy a poner un ejemplo a ver ¿qué es esto? acá hay un ejemplo de la habitación de la bomba ¿sí? ¿qué es esto que vemos aquí? cubo no, eso no es un cubo eso es un cubo 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 ¿verdad Alejandra? esa es la convención que nos hacemos por supuesto no tiene niveles todas las características de cada cubo pero vemos un cubo es el símbolo es un símbolo un emblema y así pasa con todo cada palabra es eso y cuando nos creemos lo que dicen las palabras cuando no las evaluamos cuando no partimos del silencio sino de un ruido mental relito terminamos creyendo tonterías realmente es increíble que a estas alturas de nuestra evolución sigamos creyendo cosas que un mundo no sabe cómo salir que un mundo leña no, ese puerto hable uno más elaborado y además con tanto trabajo de tanta gente de descubrir realmente más o menos cómo funciona el mundo la religión del futuro es la ciencia y no estoy hablando de la ciencia profana de la ciencia mumbana de la ciencia vulgar no, no estoy hablando de esa ciencia estoy hablando de una ciencia que va un poco más allá que estudia no solo el mundo objetivo sino también el mundo subjetivo y sus relaciones estoy hablando de la ciencia del espíritu pero es una ciencia no es una corazonada intuitiva es algo que tiene herramientas precisas que se puede probar que se puede comprobar esos son los criterios de la ciencia si nos atenemos a una visión objetiva del mundo a un trato vamos a decir científico profesional si quieren con el mundo vamos a ver que empezamos a ahorrar energía porque la mayor parte de la energía se nos va en ciertas y poquitas actividades a ver perdemos energía en hombre preocuparnos por qué pensarán los demás de nosotros preocuparnos por si estamos cumpliendo o no por la expectativa que nos toca de vida respecto a la edad si somos políticamente preocuparnos por lo demás ahora va por ahí perdemos energía en pero esa es la de menos además esa energía es una oportunidad de adquirir experiencia mala una preocupación absurda por esa entidad fantasma que son los demás los demás no existen somos una interacción aquello que le da sentido a nuestro líder lo que le da sentido a la edad les voy a dar un secreto les voy a revelar un truco el truco de la telepatía a ver en qué consiste la telepatía es tan sencillo ¿verdad que sí? ¿en qué consiste? la telepatía mira la telepatía consiste en darnos cuenta que todos pensamos lo mismo a la vez si tú haces silencio tú vas a captar el pensamiento que está por ahí y siempre hay alguien que va a responder a ese pensamiento si quieres usarlo tú vas a ver que es muy especial es más si despiertas un poco más de neuronas y estás suficientemente atento tú puedes descubrir el nombre y el apellido de una persona en su cara y parece un gesto mágico pero todo deja una huella todo está ahí pero antes de ir a esa hondura de lo que llaman posiencia que está vamos a ver a lo cotidiano todos pensamos más o menos lo mismo la individualidad es una falacia somos una interacción puedes hacer cosas fabulosas y cuando las haces cuando te atreves es un todo sano empiezan a mirar casi uno y dicen bueno entonces ¿quién soy yo? ¿qué tan original soy yo? ¿qué tan diferente soy yo? ¿por qué pretendo merecer por encima de los demás cuando realmente soy un reflejo de los demás? ¿de qué estoy hablando? ¿es esto todo en la vida? ¿o hay algo más? lo que descubrieron los chamanes es que para avanzar en nuestro siguiente estadio de voluntad tenemos que renunciar a algo que damos por hecho y que es lo que armamos entre todos y se llama la forma humana humana perder la forma humana eso está en según el quinto libro perder la forma humana que Carlitos no lo ha entendido muy bien que digamos lo bueno es que sí la anotó bien es el ejemplo de don Juan meditando hay varios ejemplos que me lo encontré aquí ahorita don Juan se inmovilizó gradualmente hasta que su cuerpo adquirió una rigidez extraña casi atemorizante su silueta se hizo difícil de discernir conforme la luz menguaba en el crepúsculo y finalmente cuando todo estuvo negro a nuestro alrededor pareció haberse disuelto en la negrura de las piedras su estado de inmovilidad era tan total que él parecía ya no existir oye pero que exagerado ese caso también usaba mucho Carlos él decía que estamos en un humanero un gallinero eso se llama humanero verdad que tenemos una límite bien definida y no nos atrevemos a salir de ahí porque no es políticamente correcto nos puede meter a un psiquiátrico o a la cárcel o en última estaza mandaron al cementerio pero Carlito decía que él era un pollito en fuga él ya había salido de los maneros y estaba corriendo por ahí pues yo soy un pollito en fuga me salí del gallinero en ese momento una chica le pregunta ¿hasta cuándo va a estar en fuga? exacto ¿hasta cuándo? sí porque donde está la llegada o la meta de esa fuga ¿qué es la llegada la meta? ¿hasta cuándo va a estar en fuga? la respuesta ahora muchos de nosotros sacamos la nariz fuera del gallinero a veces ¿no? de casualidad después de tacharla algo y corremos hay que aprender a hacer eso pero como escudo de guerrero como cosas que uno se impone para poder sobrevivir pero no creyendo no pagando el tributo en forma de creencia a las costumbres cotidianas si yo decía quería agregar sobre la creencia no crean que solo evitar creencias en las religiosas evitar todas las creencias que tenemos cosas que damos por sentado fíjense la cantidad de cosas que damos por sentado que nunca las hemos vivido pero las dijo alguien la patria la nacionalidad la bandera el equipo de fútbol nos vamos a la vida hasta nos trompeamos por un partido de fútbol vamos a creencias nos seguimos dolidos porque perdimos el mundial vamos a creencias más complicadas el género los roles de género la mujer es esto y hace esto y el hombre tiene que hacer esto pero todavía más la creencia es relativa a la pareja y a la forma de hacer la familia es un excelente terreno para trabajar con los hombres si has tenido problemas con eso en forma de sedo sentimiento de estar abandonado posesibilidad etc tienen mucho campo de trabajo lo ideal es simplemente no sentir nada negativo respecto a las relaciones colomas ni quiero acaparar ni quiero que me acaparen así de sencillo y todo libre y todo claro desde el primer momento un torteca un chamán busca la libertad total y la libertad total comienza por la libertad sexual sin eso no hay libertad vamos a ser claro empezamos por un acto sexual ahí está acumulada nuestra energía ahí resolvimos la primera batalla en forma de espermatozoide ahí resolvimos la segunda al nacer y seguir viviendo fueron actos sexuales y por sexual me refiero al acto de desde la relación sexual la concepción y el nacimiento y todo lo que viene después seguimos en el acto sexual aquellos que han tenido ciertas experiencias por ejemplo experiencias de peyote probablemente reconocen de que esto es lo que todavía están naciendo en medio del orgasmo cósmico ese orgasmo a qué responde a la evidencia de los sentidos a la evidencia de los sentidos cuando ya no hay mente para juzgarla eso excede cualquier cosa que podamos describir la realidad excede ampliamente y siempre cualquier forma de descripción por eso las creencias religiosas son miserables sí y mutilantes oiga me pasaron dos papeles extraordinarios un mensaje muy ad hoc a lo que estamos hablando y como estamos amarrados al gallinero anuncia los tamales de elote denuncian los libros si quieren comprar libros aquí oye pero pero nosotros 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 me hizo reír mucha policía me hizo una conversación tan impactante que me hizo y viene ahí y nos tira todo nos murió el pinto de casa oye alguna afición que tengan tú vas a decir oye bueno ahí retornamos otra vez al punto cero y vamos a hablar si es cierto todos nos queremos salir del gallinero pero ahí es donde se tiene que atar la mente aunque no salgas del gallinero tienes que regresar a tu interior a tu tonal y ver por qué vas a sacar la cabeza del gallinero o sea no es tan fácil mira un torteca sabe que quiere ser libre así de sencillo simple puede ser libre dentro y cualquier límite de esa libertad es algo que quiero trascender pero ser libre no es seguir caminos trillados caminos hechos porque esos caminos sabe Dios a donde llevan esos caminos tienen un letrero que dice libertad pero sabe Dios a donde llevan hay un camino cierto hay un camino seguro en cada uno de nosotros y solo un camino cual es ese le llama el camino del corazón y le llaman de mil maneras concretamente cual es el camino de cada uno de nosotros el camino real todo lo demás es falso es el camino de la experiencia si tropiezas no vuelvas a pasar por ahí o levanta el pie ya sabes que ese es el camino real si esta este conjunto de actitudes te lleva a sentirte bien a tener más energía que eso significa que todos vamos a subir pues entonces ese es el camino real esa es la verdad las creencias dice Julio Díaz que no es solo la creencia religiosa la verdad es que la separación entre religión ciencia arte filosofía es moderna y eso lo hizo solo nuestra cultura las antiguas culturas no tenían esa distinción no eran tan equisoides como nosotros hoy culturalmente hablando la cultura navuaca por ejemplo no tiene una palabra propia para decir religión y otra para decir ciencia pero obviamente un sacerdote tenía que tener ciertos principios religiosos y ciertos principios que en esa época eran científicos o artísticos y demás tenía que tener cierta sensibilidad esa capacidad de integrar las actitudes humanas no crean que es natural y se da de forma explícita al contrario hay que luchar por ella la integración es el producto de la lucha una enseñanza corteca la unidad no es de nacimiento la unidad se consigue de nacimiento lo que tenemos es tlaca la mitad es decir un estado de carencia eso se llama teológicamente molenequil nuestra necesidad nuestra carencia hay que luchar por llegar a la unidad si somos una mitad ¿qué necesitamos para llegar a la unidad? la otra mitad a ver ¿por qué tienes que multiplicar un medio para llegar a uno? la otra mitad va a ser una mitad también ¿uno más uno? no, no ¿por qué tienes que multiplicar un medio para llegar a uno? por dos ¿y cómo se dice eso en términos teológicos y chamánicos anahuacas? nahual nahual complicar exponencial si esta mitad se exponencia a través del nahual es el camino el nahual es el camino a la experiencia no es el camino a la creencia las creencias se pueden dividir en dos grupos de manera así muy general las creencias prácticas que derivamos de nuestras experiencias anteriores por ejemplo la creencia de que debo al levantarme de la cama debo hacerlo así 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 porque si no voy a perder más tiempo voy a caminar más etcétera es una creencia práctica que la puedo cortar y no tengo ningún problema y las creencias ontológicas ¿cómo sabemos que una creencia no tola? porque si me mencionan no más cortar esa experiencia o siquiera analizarla me pongo en guardia esa creencia me está afectando profundamente emotivamente está afectando mi definición de vivir ¿por qué no puedo como religioso como creyente ¿por qué no puedo examinar ciertos detalles? ¿por qué? ¿por qué la invocación del misterio? ¿por qué hay cosas que son misterios? que solo son para gente de altura para grandes sacerdotes grandes ¿por qué? ¿saben qué? eso es cuento eso es trampa yo puedo examinarlo todo ¿por qué no? cándidamente no estoy hablando de debatir al contrario lo que quiere verificar su realidad para creer la verdad las creencias ontológicas todas se refieren a nada se refieren a algo pasivo esa es la naturaleza de la realidad no hay una sola creencia ontológica que tenga ni siquiera un ápice de realidad una creencia ontológica es una explicación que le damos a una serie de procesos y después la exageramos la hiperbolizamos y la convertimos en un principio general y universal así que por ejemplo si yo vivo en una tienda de campaña y hay un patriarca que hay que obedecer barbudo, etc eso lo convierto en un dios universal barbudo y todo el universo en una tienda de campaña eso son propensiones de simio esa es mentalidad de simio hay que salir ya de la mentalidad de simio tenemos que tener suficiente madurez para decir a ver mi experiencia concreta de la vida es esta lo demás es una proyección una extrapolación no sé nada de la naturaleza ontológica del mundo porque ni siquiera sé de la mía si me concentro si realmente callo la mente y me concentro y analizo quien soy que voy a encontrar si la puerta es el silencio voy a encontrar al vacío si encuentro cualquier otra cosa entonces la puerta no fue el silencio todo esto es toltecayo no se lo vean a ver es otra creencia más también hay que superarlo todo todo está incluido todo está incluido muy bien les leo algo de la muerte como consejera interesante eso y no es no es lo de la santa muerte mi respeto para eso cuando me preguntan ¿tú crees en la santa muerte? no tú crees en la santa vida me gusta más tu muerte te dio una pequeña advertencia ahora lo que pasa es que hay la parte en que van por un camino muy largo allá por el medio del desierto en el carro de Carleto que era un Volkswagen y este y 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 Para Carlos, en ese momento la muerte eran dos fogos que venían atrás del corzopalto. Tu muerte te dio una pequeña advertencia, dijo con tono misterioso. Siempre llega como escalofrío. ¿De qué habla usted? Dije con nerviosismo. Me dijo que volviera la cabeza como al descuido y mirara un peñazo a mi izquierda. Dijo que mi muerte estaba allí mirándome y que si me volvía cuando él me hiciera una seña, tal vez fuese capaz de verla. Me hizo una seña con los ojos. Volví la cara y me pareció ver un movimiento parpadeante sobre el peñasco. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Los músculos de mi abdomen se contrajeron involuntariamente y experimenté una sacudida, un espasmo. Tras un momento recobré la compostura y expliqué la sombra fugaz que había visto con una ilusión óptica causada por volver la cabeza tan repentinamente. La muerte es nuestra eterna compañera, dijo don Juan. Siempre está a nuestra izquierda, a la distancia de un brazo. Te vigilaba cuando tú vigilabas a aquel halcón que querías cazar. Te susurró en la oreja y sentiste su frío como lo sentiste hoy. Siempre te ha estado vigilando. Siempre lo estará hasta el día en que te toque. Extendió el brazo y me tocó levemente en el hombro. Y al mío tiempo produjo con la lengua un sonido profundo, chasqueante. En efecto fue devastador. Volví el estómago. Tú eres el muchacho que acechaba su casa y esperaba pacientemente, como la muerte espera. Sabes muy bien que la muerte está a nuestra izquierda, igual que tú estabas a la izquierda de aquel halcón. Su palabra tuviera una extraña facultad de provocarme un terror injustificado. La única defensa era mi compulsión de poner por escrito todo lo que contó él decía. Entonces lo escribí prácticamente. ¿Cómo puede uno hacer tanta importancia sabiendo que la muerte nos está acechando? Dijo don Juan. Sentí que mi respuesta no era en realidad necesaria. De cualquier modo no habría podido decir nada. Un nuevo estado de ánimo se había posesionado de mí. Cuando estás impaciente, lo que debes hacer es voltear hacia mi izquierda y pedir consejo a la muerte. Una inmensa cantidad de mezquindad se pierde con solo que tu muerte te haga un gesto o alcances a echarle un vistazo. O nada más con que tengas la sensación de que tu compañera está ahí vigilándote. Que fortuna inmensa cantidad de mezquindad, ¿qué pasa y ver? Hombre, que sí, tomamos conciencia de nuestra muerte. No olviden eso que está a la izquierda y que la puedes ver en un piñazo. La muerte está en cualquier momento, en este instante. Capaz que salga ahorita del baño y me mato ahí en la escalera. Entonces, cuando tú estás consciente que te puedes morir en cualquier momento, y el entorno en el que vivimos ahorita te ofrece muerte por todos lados. Pero por todos lados, chequen la noticia y verán. Ni en tu casa estás libre. ¿Qué importancia tienen los problemas o lo que queremos que son problemas? Claro, los pones en su verdadero escala. ¿Aquiere la facultad de disfrutar inclusive un trago de agua? Sí, o de respirar. Podría ser el último. Entonces, tomarlo como debe ser. Podría ser tu último abrazo a tu hijo o a tu hija. Eso es la muerte como consejera. Sí, sí. Si hablamos del tema realmente, la muerte, desde el momento en que nos concebimos, ya viene esa semilla de la muerte junto con nosotros. Es como una planta que, una semilla que nace junto con nosotros y va creciendo. Entonces, no sabemos en qué momento termina. No sabemos cuándo comienza, pero tampoco cuándo termina. Entonces, esa semilla también se vuelve una semilla de vida porque envuelve, engloba toda nuestra existencia en su totalidad. Entonces, nunca nos vamos a poder deshacer de eso. Pero es algo que no entendemos y es de donde vienen los miedos porque todos los miedos que existen es a falta del conocimiento que tenemos que no sabemos o no queremos aceptar que la muerte viene desde que nos concebimos en el vientre de nuestra madre. Hoy, querés entender con la mente, lo que no es para entender con la mente, sino con otros aspectos de conocer. Quiero referir que esto de una inmensa cantidad de mezquindad se deshace con que solo la muerte nos haga un guiño. Carlos Viva la muerte como una ondulación. Y eso realmente es una ondulación, como el aire, como una vibración. Toda esa inmensa cantidad de mezquindad se puede resumir en un concepto que también lo propone Carlos Castaneda, igual que todas las filosofías antiguas proponen. Que tengamos cuidado con la IP. ¿Qué significa la IP? Importancia personal. Importancia personal. Carlos mandó a hacer una playera que decía, ¿te acuerdas de esa historia? La importancia personal mata. La importancia personal mata. Yo diría, lo que mata es la importancia personal. Si no tienes importancia, y si además no eres personal, porque no te da importancia, no eres personal. ¿Qué puede morir ahí? Muerte es solo una palabra. Es un símbolo de algo. Cuando convertimos a ese algo en, cuando lo reducimos, cuando lo, lo, cuando hacemos, cuando ponemos una palabra en un altar, cuando ponemos a un ídolo, en una creencia, eso es un problema. Por lo siguiente, hay un contrapeso psicológico al miedo a la muerte. ¿Cuál es ese contrapeso? Y eso es algo muy común. Casi todos padecemos de ese mal. Es un mal. No es algo espontáneo. No es algo que derive de la energía, que derive de la experiencia. Es un contrapeso psicológico al miedo a la muerte. Así que el miedo a la muerte en nuestra sociedad produce sentirnos eternos. La creencia en la inmortalidad. Que tiene varias versiones que todas en el fondo son las mismas. Que si resucito, que si recargo, que si esto, que si lo otro. Lo mismo. Absolutamente lo mismo. Si somos inmortales, entonces podemos darnos toda la importancia del mundo, porque a veces somos inmortales. Tenemos tiempo para perder tiempo de ese modo tan estúpido. Pero además, somos importantes por el solo hecho de ser inmortales. Porque nuestra inmortalidad nos la concedió bien. ¿Quién nos concedió esa inmortalidad? El Juan. Déjame drama o se llame con ustedes la gana. Así que, esas creencias en la inmortalidad no derivan de la experiencia de nadie. Son un contrapeso psicológico al miedo a la muerte. ¿Qué es lo que hace el chamán? Bueno, para empezar, de plan, la creencia a un lado. Esa es de las creencias más pesadas. Hay creencias ligeras y otras que son muy pesadas. Hay creencias que te obligan a pasar la vida arrodillado enfrente a ellas, enfrente a ese altar. Un chamán simplemente la deja de lado. Eso no quiere decir dejar de creerla. El secreto del chamán es que puede seguir creyendo lo que le dé absolutamente su reverenda gana porque es libre para hacerlo. Entonces aprende una cosa, una técnica del chamán que se llama creer sin creer. Creer sin creer. Así que, mira, esta semana no voy a creer en eso. Nadie tiene que ponerse mal. Allá arriba, por supuesto, yo no le estoy haciendo daño a nadie con eso. Voy a dejar la creencia a un lado y voy a ver qué pasa. Eso es lo que hace el chamán. Es una posibilidad. Y la otra es simplemente lo que me da absolutamente la gana, pero sé que estoy viviendo mi último momento, porque siempre es el último momento de una cadena de momentos que llega hasta cuándo. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo empezó? ¿Cuándo empezó la vida? ¿Cuándo empezó la conciencia? Esa es nuestra realidad. No necesitamos la mezquina creencia en la supervivencia de la lengua. Es una mezquina. Todo lo que necesitamos es callar la mente. Si callamos la mente vemos, primero, que muerte es una palabra como vida es una palabra. Que el ser humano es solo un conjunto de palabras. Que las creencias solo son explicaciones para describir el misterio. Y que el misterio vale la pena depurarlo. No hay cubrirlo con descripciones, no hay cubrirlo con explicaciones. Al contrario, depurarlo. Es como un diamante. Tú no usas un diamante y lo descubres. Lo usas para que se vea la luz del diamante. Ese es el misterio del ser. El misterio del ser es infinito. Yo no quiero que se des ese misterio. Porque ese misterio es igual a la conciencia. Esa es la conciencia al que se da cuenta que está viviendo su último momento. De que se da cuenta de que cada palabra, cada acción, cada pensamiento, cuentan en el saldo total del universo. Llegan a la totalidad. Si hacemos, si pensamos, si hablamos con intención, ese intento llega. Ese intento es como la creación del maíz. Ese intento es la realidad de nuestro ser. ¿Qué hora es? ¿Ya está acercado? Sí, sí queda unos minutos. Si tienes algo de comentar, por favor. ¿Algún adentro para alguna experiencia? Sí. En los libros, Don Juan decía que la muerte no existe como tal, ¿no? O sea, y más adelante, o sea, ya en los libros más en grado óptimo del libro, maneja que en sí la muerte no es como nosotros, pero la idea, ¿no? Que desaparecer... Nosotros tampoco hemos hurtado, pero está bien. Pero sí maneja el... El enfoque que sí maneja es que que nosotros tenemos una idea nada más de lo que es la muerte, pero en sí en sí, a la hora de que nosotros hacemos, o sea, como quien dice, el cambio, de dejar el cuerpo, este nunca desaparece, o sea, como una teoría de que existe, ¿no? Que la materia nunca se le explota, nada más se transforma. ¿O qué es auténtico nuestro ser? Sí. Así que no hay problema. No hay que preocuparte por tonterías. Eso es una nada. Literalmente hablando. No hay que preocuparte por eso. Si me voy a preocupar que sea por ser útil, y mejor todavía ocuparme en ser útil que es lo que propone el domingo. ¿Alguna otra cuestión? Está muy buena la observación, está para mucho. La verdad, yo no quiero seguir hablando del tema de la muerte porque se crean equívocos fuertes como el tema de Dios, por ejemplo. Hay ciertas palabras que tienen tanto peso cultural que es muy difícil manejarlas para más de tres o cuatro. porque el consenso puede ser muy extraño, pero mi consejo es no creer en fantasmas. Un chamán no cree en fantasmas, así de sencillo. Los fantasmas son imágenes mentales. Hay un momento que hay que decir, oye, ya yo no soy niño, no tengo que seguir creyendo los mismos fantasmas de siempre. No tengo que estarme preocupando por eso, porque hay otros problemas en mi vida que no estoy mirando y eso me lo está encubriendo. Como tú dijiste hace un rato, un gran problema en la vida es vivir frustrado y vivir a media máquina. No estar satisfecho de nuestras relaciones y eso es porque hay que cumplir conmigo. Espérate, vamos a revisar todo eso. Digamos que no puedo cambiar la sociedad como un todo porque sería como romper el muro con la cabeza, pero por lo menos puedo darle la vuelta al muro o puedo hacer mi pequeña lucha sabiendo que es una pequeña lucha. Eso me va a dar satisfacción, eso le va a dar realización a la vida. Una propuesta torteca es la realización. La realización es lo contrario de la frustración. O va al camino de la realización o al de la frustración. Digamos que una persona tiene hambre, un animal tiene hambre, porque la persona, el animal es el que tiene hambre. ¿Bien? Digamos que un animal tiene hambre y tiene una de dos, comer, comida o leer recetas de cocina. La sociedad nos dijo que basta con leer recetas de cocina, eso son promesas, promesas religiosas. Espérate, yo lo que tengo es hambre de comida, no quiero promesas religiosas. Yo quiero vida aquí y ahora. Yo quiero más vida aquí y ahora. Yo quiero resucitar aquí y ahora. Porque es una propuesta y no es mía, es la del fundador del cristianismo. Jesús lo dijo, viene el ahora y es ahora cuando los muertos resucitan. ¿Lo dijo o no lo dijo? Él no dijo después, es ahora. Yo quiero eso, quiero eso, ¿se puede o no se puede? Claro que si nos contestamos con leer recetas de cocina para paliar el hambre, vamos a terminar frustrados. Lo contrario al camino de la frustración, es decir, lo que nos lleva a la autorrealización es depositar nuestra confianza no en las creencias sino en las experiencias. Yo creo que nadie tiene que sentirse ofendido, ningún cura, ningún sacerdote, en ningún lugar tiene que sentirse ofendido de eso. Yo quiero confiar en mi experiencia. Y si mi experiencia me dice que esa creencia está medio extraña, como estos sacerdotes orientales que piden dinero hoy para pagar en una vida futura. Pero no hay que irse muy al oriente. Los de aquí te piden nada hoy por una vida futura. Entonces, espérate un momento. A ver, la propuesta de Jesús no es que yo sea cristiano. Nunca un solo palabra cristiano. Jesús no era cristiano para empezar. ¿Cuál es la propuesta de Jesús? Ser Cristo. Así de sencillo. ser Cristo. Ser como Él. No quiero eso. ¿Cuál es el problema con eso? No quiero ser un pecador. Quiero ser impecable. ¿Cuál es el problema con eso? Ninguna religión pura, ninguna religión honesta debería sentirse ofendida por esa idea. Muy a propósito de lo que estamos viendo, aquí en otro capítulo se llama La última batalla sobre la tierra. Podría ser esta, la última. Tu última batalla. Dice, siempre te sientes obligado a explicar tus actos, digo, como si fueras el único hombre que se equivoca en la tierra. Es tu viejo sentimiento de importancia. Tienes demasiado. También tienes demasiada historia personal. Por otra parte, no te hace responsable de tus actos. No usas tu muerte como consejera. Y sobre todo, eres demasiado accesible. En otras palabras, tu vida sigue siendo el mismo desmadre que era cuando te conocí. Pues, pero, ya sabes, muy bien. Los actos tienen poder. Sobre todo, cuando la persona que actúa sabe que esos actos son su última batalla. hay una extraña felicidad ardiente en actuar con el pleno conocimiento de que lo que está uno haciendo puede muy bien ser su último acto sobre esta tierra. Te recomiendo meditar en tu vida y contemplar tus actos bajo esa luz. No tienes tiempo, digo mío, dijo. Esta es la desgracia de los seres humanos. Ninguno de nosotros tiene el tiempo suficiente y tu continuidad no tiene sentido en este mundo de pavor y misterio. Tu continuidad solo te hace tímido. Tus actos no pueden de ninguna manera tener el gusto, el poder, la fuerza irresistible de los actos realizados por un hombre que sabe que está librando su última batalla. En otras palabras, tu continuidad no te hace ni feliz ni poderoso. Oiga, don Juan, no es natural vivir con la idea constante de nuestra muerte. Nuestra muerte espera. Y ese mismo acto que estamos realizando ahora puede muy bien ser nuestra última batalla. Respondió en tono solemne. La llamo batalla porque es una lucha. La mayoría de la gente pasa de acto a acto sin luchar ni pensar. Un cazador al contrario evalúa cada acto y como tiene un conocimiento íntimo de su muerte procede con juicio como si cada acto fuera su último. Solo un imbécil dejaría de notar la ventaja que un cazador tiene sobre sus semejantes. Un cazador da a su última batalla el respeto que merece. Es natural que su último acto sea lo mejor de sí mismo a cien cazentero le quita filo al temor. Buena idea ¿no? Actuar como si fuera lo último que vas a hacer en el día de hoy. De hoy, ahorita, en este momento. Aquí y ahora. Bueno, pero eso no implica un temor mórbido a la muerte. No, no es temor mórbido. Porque temor mórbido significa que estamos convirtiendo a la muerte en lo que no es. Estamos dándole una entidad a la muerte que realmente no tiene. No es solo una palabra para adquirir un montón de fenómenos diferentes. De hecho, no me gusta decir la muerte, la estamos antropomortizando. Primero, como acto está mucho más cómodo, más preciso. Al convertirlo en sustantivo parece que hay algo ahí y llega el momento que la ponen en un altar y es hasta santa. Entonces, es que tenés cuidado. Si es santa, entonces estoy tratando con una entidad que tiene tremendo poder sobre mí. ¿Y cómo voy a hacer que funcione para mí? Pues adular, adular. Entramos en un camino verdaderamente vergonzante. Realmente, el trato de la mayoría de la gente con sus dioses le llaman adoración, pero es adulación. Y no adulan a esos dioses porque sean buenos, porque son poderosos. Porque si fuera el mejor del mundo pero no tuviera poder, él los miraría. Es más, esos dioses pueden pedirle a la gente desde sacrificios animales hasta lo que sea. hasta lo más injusto o lo más deligrante y la gente sigue adulando a esos dioses. ¿Por qué? Por un interés personal. Para ser libres de esa dependencia de los seres inorgánicos de los voladores o como se les quiera llamar, hay que cortar ese interés personal. Realmente lo que muere, al morir, ¿qué cosa es? La persona, todo lo demás sigue. La energía no se crea ni se destruye. Si le quiere llamar materia, igual, eso sigue ahí. Todo sigue. La voluntad sigue. El intento sigue. Mi historia sigue. No hay un ápice de lo que hemos hecho o pensado que no siga. Son vibraciones que siguen para siempre en el universo. Lo que estábamos hablando aquí hace un rato ya va por la órbita de Júpiter. La órbita de Neptuno. Y va a seguir siempre. Es más, si de aquí a un millón de años se inventa el aparato apropiado, captamos esa onda y te reconstruimos con todo. Con todo. Es decir, las personas, son ondas, hombres, son ondas. Estamos haciendo un complejo de cosas. Se va a acabar ese complejo, se va a acabar esa idea que nos hacemos del mundo. Pero el mundo real va a seguir ahí. ¿Cuál es el ejercicio para hoy? Para la semana. La propuesta del ejercicio. Confiado en que han hecho todos los ejercicios durante estas dos semanas. Sí, sí. Corpo el ejercicio ya lo platicamos. Confiado, ingenualmente. Para acá el que es más práctico vale un sentido del ejercicio, Corpo, estuvimos hablando de cortar la historia personal. Recapitular. Y para eso hay que recapitular porque no puedes cortar, no puedes eliminar lo que no conoces, lo que no tienes, lo que no dominas. Si tu historia personal es de dominio público, pero no tuya, si tú no la estás manejando deliberadamente, es muy difícil que la puedas cortar. Pueden hacer pruebas no exentas de humor, cambien un poquito de su rutina en algo y observan la reacción de sus seres queridos. Sí, también. Y con cuidado, no sé, te caes arriba. Pero si tú nunca has usado a lente, ya no te pones a ver con nunca el sentido de un color y otro de otro. Y hasta te regañan. Porque te tiene ya metido ahí y tú le cambias tú, se está moviendo el dominio que tiene sobre ti de saberte todo como eres. Lo que pone las cosas es limpiar la historia. Darnos cuenta que la experiencia es positiva. Lo que trae problemas es la interpretación que hacemos de ella. Por lo general estamos viendo cosas peores de las que pasan. ¿Ves? O nos estamos atribuyendo méritos que realmente están ahí. Entonces, limpiar una medida de higiene para dejar lo precioso y darnos cuenta de en qué medida nosotros fuimos políticos o nos dejamos guiar. Eso es experiencia y con eso aprendemos. para también darnos cuenta de algo que dice Carlos y es que la energía cósmica interactúa con nosotros. Y si tú tienes un barullo metal no te vas a dar cuenta de cuándo esa energía interactuó contigo y te estuvo señalando cosas. Pero si te limpias, si minimizas la persona y la vas a minimizar recapitulando, ¿ves? Entonces empiezas a ver la energía y vas a ver que la energía tiene una determinada estructura. Pero eso es una cuestión muy personal. Ahora bien, un ejercicio que yo les propongo es que traten de recordar el propio nacimiento. Pero esto no es sentándose a recordar el nacimiento porque eso ya lo esquematiza y lo convierte en un hecho muy diferente de lo que realmente pasó. Recordar el nacimiento es darse cuenta aquí y ahora y siempre que estamos poniéndonos en contacto con los elementos a través de los sentidos. y no es que los sentidos sean canales hacia algo que están sino que hay una interacción energética más allá de descripción que produce la sensación de que hay un mundo objetivo y un mundo subjetivo. Pero realmente realmente lo que somos es una burbuja de percepción. al darnos cuenta de que oye estamos percibiendo la luz oyendo tocando cosas que estamos en un mundo sensorial he mencionado cinco sentidos pero hay más al darnos cuenta de nuestra vivencia sensorial y callar la mente nosotros empezamos a sentir el éxtasis del vacío la naturaleza del vacío es estática y por lo tanto es muy disfrutable eso es una experiencia disfrutable ahora la idea es simplemente estar en contacto con la experiencia cotidiana y darnos cuenta a través de ella que para los sentidos no ha pasado el tiempo el tiempo pasa para la mente pero para los sentidos el acto de ver es el mismo siempre el acto de el acto de percibir es el mismo siempre estamos en la eternidad estamos en ese momento de origen estamos en el momento final y nosotros podemos darle a nuestra eternidad el sentido que queramos la potencia que queramos si lo potenciamos lo llaman abogalismo eso se llama entrar al camino del abogalismo si nos descuidamos vamos para abajo porque la energía tiende a bajar de estado la energía por si bien no tiende a subir uno tiene que aplicar la tensión esa es la naturaleza del universo el universo dejado a sí mismo no habría llegado a existir no existiría no se sostendría el universo se sostiene por el intento de todos los seres que intento y si quieren en otro momento lo platicamos pero recuerden en su día a día cotidialmente cada vez que se acuerden de esto recuerden estoy percibiendo y estoy percibiendo se va hasta a sí mismo y es la misma percepción del origen el tiempo no ha pasado si el tiempo no pasa ¿en qué queda la muerte? pero además ¿en qué queda el nacimiento? eso es recordar el nacimiento si ya en un momento se quieren sentar con el cuerpo muy saliente y demás y hacer una experiencia un poco más dura pueden llegar literalmente pueden colocar el punto de caja en ese momento natal y se van a llevar una sensación indescriptible quiero decirles que esa sensación cuando ocurre de manera accidental porque suele ocurrir la mente enseguida la reinterpreta y la convierte en diversos fenómenos antiguamente se le llamaba ver a los ángeles ver a Dios y eso hoy se le llama ver ovnis y extraterrestres supongo que quienes han soñado están viendo cosas en el cielo ¿sí o no? han visto cosas en el cielo en el sueño eso es una experiencia muy profunda la mente la traduce conforme a la tecnología moderna y al modo de vida actual pero eso es un contacto con algo muy profundo que llega y ese contacto si lo desmenuzamos si lo limpiamos si vamos a licenciarlo resulta que es el primer momento yo recuerdo las palabras del doctor lo que dijo cuando vine y las recuerdo sin significado porque no entendía nada simplemente recuerdo los sonidos en el aire fueron los primeros sonidos esas palabras están en todos ustedes si fue la palabra nos vemos el próximo jueves si ¿qué vas a decir? yo nos quería ver si lo estudiamos y te lo puedo sobre es que ya tiene años que no leo el libro y no recuerdo muy bien pero había un capítulo donde don Juan don Carlos o don Juan no recuerdo bien practicaba con los animales de hecho ese propósito del libro porque ahí es un venado también un venado un venado parece un collo una castanera sin mano de fuego o no se me va a dar un venado ¿qué te puedo decir? es literal es literal pero no se trata de algo que uno deba buscar es simplemente una experiencia que ocurre como puede ocurrir en otras mil y todo es literal en un volcán pasó al lado mío un coyote pero muy queito así muy tranquilo y se me quedó viendo yo recuerdo bajé muy invadriado del volcán pero sentí su mirada así me llevó la atención me acuerdo del libro mira no quiero hablar de cosas así como que medio aventuras del sueño porque pues no es el propósito para empezar del libro y no siquiera lo hablamos en otro momento ¿ok? el tema específico de comenzar con los animales que son ¿ok? este recuerden que Pedro trajo unos cabales de elote un saludo ¿no? Gracias por ver el video